Bueno, pues estamos aquí con Álvaro de Dos Tomates, Gremón Mon está un poquito en la feria para que nos pongan un poco, si nos expliques... Hay un montón aquí, un poco, ¿qué tal las ventas? ¿qué tal todo? La verdad es que muy contentos, muy contentos. Y gracias por sacarme del agujero, ¿eh? Gracias por sacarme del agujero, no, la verdad es que estamos muy contentos, está funcionando súper bien. La cosita está ahí, no para, tiene el dedo ya quemado y muy bien, muy bien, muy contentos, están yendo muy bien las ventas de todo. De Coral, de Safari, Splash y de Procetier, y después estamos muy contentos también porque venimos con amigos, venimos con Draco Ideas, con Eclipse, con Salt and Pepper y con Embedas, compartiendo el stand, ya sabes que nos distribuimos y pues a mí les está yendo bastante bien, así que genial, la verdad. ¿Y habéis visto algo que queráis capturar por allá? ¿Algo que tengáis pasado tiempo a salir, a dar vueltas? Sí, pero no te lo voy a decir. Habría que intentarlo, ¿eh? Habría que intentarlo. Bueno, ya habrá momento, ya cuando... Habrá momento, en privado. Pero ¿cómo veis la feria este año? Hoy ya ha vuelto, ha vuelto a pasar la normalidad ya, ¿no? Creo que ha vuelto total mascarilla. Que tenemos mascarillas todavía... Sí, te imagino que estamos aquí haciendo un poco... Pero, pero sí, sí, ha vuelto a pasar la normalidad. Total, total, ayer fue brutal la de gente que había y hoy también. Y el fin de va a ser... Y el fin de va a ser... Bueno, pues algo que quieras juntarnos, algo que mencionar... ¿Tenéis ya el Coral comprado? ¿No tenéis todavía el Coral? Yo lo he jugado, profite, no puedo hablar, pero el Coral... Bueno, cuando nos invites a tu casa, que nos deves una, ¿eh? Te he tenido... Te he tenido una... La emisaria especial, que ha sido Rosa y ha estado en casa, pero... Nosotros... Ay, perdón. Pero vosotros en la próxima, tío. Es que... Se nos complicó... Estuvieron aquí en Madrid por la... La Freak World, ¿no? Se comprió un poco, pero... Estuvimos en Madrid disfrutando las Freak Wars. Estuvo muy guay también, haciendo el torneo nacional de Walking Dead, como cada año. Pachanga, colegas, División... ¿Ese juego va a seguir extendiéndose? Ya no, porque... Porque han perdido la licencia los de Mantic. Eh... Pero... La verdad es que, desde que se dijo que... Mantic perdía la licencia... Las ventanas subieron que te cagas. Claro, bueno. ¿Sabes? Como que... La gente, ostras, ostras, que esto no se va a ir reprimir ya más. Eh... Vamos a... Y la verdad es que está bajando el stock que teníamos bastante rápido. Así que... Muy bonitos también. Sí. Un placer. Y nada, nos vemos con la siguiente entrevista. Claro que sí. No sé cuál será. Cuidete, tío. Chao. Bueno, pues aquí estamos con el amigo Pedro. Pedro Soto. Otro año más. Otro año más. Todos los años aquí. Looping Games. Y ya... Ya hay cartel de sold out. Sí. En el 1998 ISS. En el 23 Cotton Club otra vez. Bueno. Y nos queda nada. Nos quedan, yo creo, 50 copias del resto. Y ya está. ¡Buah! Es un locurón. Tú has estado con los pasillos. Ya habrás visto que hay gente que... Ha vuelto. Ha vuelto la feria. Ha vuelto la feria. Ha vuelto la feria a lo bruto. Nos obligan todavía a llevar esto de vez en cuando. ¿Qué te voy a quitar? Y ya. ¿Hay policía? Ya no me la pongo nunca. Es un poco rebelde. Pero no, pero ha estado muy bien. Ha sido ayer por la mañana cuando se agotaron. Este año... Este año llegaron menos copias. Llegaron 300 en vez de las 400 que se lo hemos traer. Porque la imprenta montó las que pudo. Y venga, fuimos todo con prisa. Pero sí, sí. Se agotaron brutísimo. Y nada. Y como hemos hecho ofertas, porque es la primera vez que en Looping Games tenemos toda la línea. O casi toda. Nos queda en 1906 presente simultáneamente. Pues hemos hecho oferta con un all-in. Pillan todos por 100 euros y cosas de ahí. Y sí, ha funcionado. Ha funcionado, ha funcionado. Así que muy bien. Y el que viene para el futuro. ¿Vosotros aquí habéis bajado de algo? ¿Habéis cogido la licencia de algo? ¿Habéis cogido alguna licencia de algo? Te cuento. Tenemos... Voy a preguntarles una cosa. ¿No habrá visto el Marvel Comics? Este de Fantasy... El Remix. Sí. Nos hemos reunido ayer. Nos hemos reunido. Ya está firmado. Está firmado. Exclusiva. Exclusiva. Marvel Comics. Looping Games. Boom. Bueno, eso lo va a reventar. El juego era bueno y ahora le ponen las máscaras. Sí. Hemos tenido reunión con el productor, el licenciatario francés y el licenciatario alemán porque hablaremos juntos todos en Polonia. Todos a la vez. Vale. Sí. Y así nos salgamos pelas porque está la cosa disparada de precio. La licencia Marvel no es barata. Ya me imagino. Lo ha subido todo que es como... Bueno, Machet no está podiendo sacarlo por todo esto. Por eso es que es muy caro. Pero bueno, eso lo sacaremos. La idea es en diciembre entregar los fichos de imprenta y igual marzo, abril tenerlo. Ya veremos. Tampoco va a salir barato pero yo creo que para el fan le gustará. Sí, sí, sí. Claro, estamos obligados a que el precio funcione. Hay que sacar. Luego tenemos por el próximo año, 1902, Méliès. George Méliès es el director de cine que hizo Viaja a la Luna al principio, película de BlackBerry. Sí, sí, sí. Yo he estudiado producción audiovisual, he estudiado cine. Pues te sorprendería la cantidad de gente que... Hay cosas que dicen, George Méliès, viaja a la luna, la escena de la luna con el cohete. Y te miran como las vacas miran al tren. Yo sé quién es. Es un juego de Ferran Renalias otra vez. Joder, Ferran, joder mía. Que no la buena Ferran porque es increíble. O sea, vayamos donde vayamos, Ferran Renalias saca un juego. Y este está con... lo hace con Eloy. Con Eloy Pujadas. Y... Y está genial. O sea, me vinieron el... Les en pasada me dijeron, tenemos una idea. Qué tema, tal, este, yo. ¡Uff! ¿Más le tienen que hacer para que esto no lo compre yo como lo aficionado que soy al cine? Y la verdad es que les quedó un juegazo. En marzo ya nos enseñaron algo y dijimos, ya está. Esto para nosotros y a desarrollar. Y... Nada, tenemos muchas ganas. Lo que pasa es que sí es verdad que me he dado cuenta que habrá que hacer un poco de educación al respecto. Porque como le pille a gente de esto qué es, esto de qué va... Hay que enseñar quién es. Y... Que vendió... Eh... Muck Spiel, que es una editorial muy chiquitita, muy chiquitita, que tiene Spiel Material, la tienda de cubitos y tal. Ellos hacían concursos de vez en cuando para... Para vender materiales, en plan de diseñadores, hacerme un juego con esta bolsa de cosas. Y este fue el ganador que era, diseñadores, metedme en esta cajita metálica un juego. Y metí un euro medio, que ríete tú de los de Lupin, eh. Esto es admirable lo que metí ahí viendo. Pero lo vamos a hacer grande. Lo vamos a hacer bien con los... ¿El formato vuestro? No, algo ya... Un poquito más grande. Porque es un city building que a mí me gusta mucho. Es muy sencillo de entender. Pero tiene una cosa que no suelen tener los city building, que es un tablero común. O sea, la gente construye la ciudad y se aprovecha de lo que ha construido otro y activa combos y tal. Porque normalmente tú coges el suburbia o el caudrópolis y tal. Y todo es construir en su ciudad privada. No, no. Esta es una ciudad grande que se despliega en el centro. Vale. Y ese también le tenemos para el próximo año. Y yo creo que ya, porque como somos pequeñitos, no nos da tiempo ni para ir al baño. Y ya con Marvel, que lo mismo... Sí. Que sacas el juego del año 2024, eh. Pero el Marvel es una licencia. Claro. Claro, te lo metes. Lo metes en tiendas y te olvidas. Sí, pero las licencias no nos dan tanto dinero. No, no, no. Si conseguimos algo de dinero, genial. Pero hay que dedicarle tiempo a lo nuestro, que me gusta a mí mucho más. Sí, sí. Exactamente. Bueno, pues nada. ¿Y vas a dibujar algo para alguien en el futuro? ¿O tienes alguna idea para este año que viene? Estoy acabando dos cosas, que es el... Está... Haciendo el mamón. Ay, ese gala. Estoy acabando dos cosas. Está acabando un juego infantil de TCG, de la línea que tienen, que me lo paso genial con esos juegos. Y me van a dar el siguiente ya para empezarle. Y el Holzer Locan Microf, la nueva edición de Beer, que va a ir en caja de Cosmos masa gorda, pues hay que hacer una adaptación y se añade un modo solitario. Entonces tengo que dibujar las cartitas extra, volver a maquetar todo. O sea, más o menos se desempolvó una carpeta que tenía en el 2016. Y yo, ala, pues desempolvo y voy a volver a ver cómo hice esto y ni me acuerdo. Pero en general me estoy dejando bastante terreno libre, para poder dibujar algo de looping con tranquilidad. Y he tenido una bola de trabajo muy grande que me perseguí, que es... Estoy acabando ahora, vamos. Con nada, Pedro. Muchas gracias. Un placer, tío, como siempre. Chao. Bueno, pues estamos aquí con The Lineum. Buenas a todos. ¿Cuántos años ahí venimos juntos? ¿Esta es vuestra primera vez? No, tres. Es la tercera vez con la interrupción del Covid, ya sabes, con la movida esa. Y este año es más intenso, de verdad, está siendo full. Muchísimas reuniones. Muchas reuniones, muy interesantes. Nos has comentado justo antes de darle al record, algo que te pudiéramos adelantar y demás. Estamos a un 95% de algunas cosas. ¿Vale? Y si quieres, si quieres. Puedes al canal y lo contáis. Correcto. Eso lo podemos hacer. Correcto. André, que acabe el año, venís. Sin problema. Porque el tema de Mbappé fue muy duro. Para los madridistas. Mbappé, el tema de Mbappé ha dejado. Y no queremos hacer uno. No queremos un Mbappé. No queremos. Así que, si te gusta la idea... Perfecto. Todo ese adelanto, nos vamos y te lo contamos. Tenemos vuestra casa en el disco lejos. Perfecto. Porque estamos a un tris, no queremos liar. Pero alguna cosita así pequeña que... ¿Alguna bien? Sí, a ver, podemos adelantar que... Las cartas exclusivas de Kickstarter de Cascadia van a estar en castellano. Sí. Nos han preguntado y, bueno, las vamos a traer al final. Las vamos a traer. Así que, el que no ha podido venir a Essen y no las ha comprado en inglés, porque sepa que las va a tener en castellano en España... Estas son las aceitunitas que te dan en el restaurante cuando entras. Exactamente. Exactamente. Es de las aceitunitas. Sí, va. Las aceitunitas y los picos. Tienen... A ver, está muy verde todavía, pero supongo que para esta impresión de Cascadia no, que llega ahora en un mes, pero sí el año que viene, estarán con la siguiente reimpresión del Cascadia vendrán. ¿Y a la parte también para otra gente, para poder adquirirlas? Sí. No, no, sí. No vendrán dentro de la caja. Siempre vendrán en la... En la separada, vamos. No sabemos todavía el punto de venta tampoco, si tendremos que hacerlo nosotros, porque, bueno, en estas cosas es un poco especial, digamos. Pero, bueno, que se podrán comprar en España, seguro. Sí. Y la feria, ¿cómo la veis? Se ha vuelto ya, de lo que habéis visto con todo el Covid y demás, ha vuelto un poco ya la normalidad, ¿no? Sí. Se acerca a 2019. Se acerca a lo que era, sí, muy bien. Os está gustando a nivel usuario también, algo que os haya parecido. Que ya sepáis que lo saca otro, que no lo va a sacar nadie. Algo que digáis, me compraste el juego, lo hemos jugado en casa, somos aficionados y esto nos ha molado. Sí. El Touring Machine, ¿no? Hablan muy bien de él. Sí, eso ha molado. Creo que lo sacamos de, supongo, y sí que hablan muy bien. O a gente que él ha jugado, yo no lo jugado, yo solo lo he visto, pero sí que hay gente que él ha jugado, que me fío mucho en su criterio, ha dicho que... Hemos jugado. ¿Y te gustó? Sí, sí, sí. Ana le flipa. Sí, sí. Creo que va a estar muy bien. Y mañana sí que venimos sin reuniones. Bueno, realmente, ahora tenemos una otra vez a las 9 y media porque, bueno, una situación, pero venimos ya para, como gamers, a disfrutar un poco, para sentarnos. Intentaremos probar el Deal with the Devil. ¡Qué suerte! Intentaremos probar así unas pocas a ver qué salen. Igual os digo que me expliquéis un poquito luego mañana o por la noche. Tengo ganas, tengo ganas, ¿eh? Sí, sí, nosotros lo tenemos. Tenemos dos o tres copias en casa. O sea, que es denso de reglas. Tenemos el ojo de Jack Queen Games también, a toda la línea de... Yo se hemos jugado ya a todos. Sí. Yo me he metido en el Kickstarter y ya me llegaron a casa. Para que está chulísimo. Está chulo, ¿no? De cámara, ahora te preguntaremos a ver qué tal. Porque a lo mismo le quería echar la mano a algo. ¡Ah! Mira, mira. Sí, sí. Sí, además como David dijo que no lo iba a traer, no sé si maldito se animará, pero si no habrá que comprarnos aquí. Sí, sí. Pero en general, bueno, hemos venido a intentar asentar lo que vienen siendo un poco las cosas que se han ido comentando durante el año, como es la gama Dicetron. Sí, sí. Que queremos hacer un cierre total más pronto que tarde a lo que es todo el producto. O sea, que puede que haya Marvel en su día, ¿no? Sí, puede ser. Una pregunta, una pregunta. Esto a nivel fan. Puede que haya, si sacáis el Dicetron de Marvel, puede que haya un restyling y quitemos a Miles Morales y pongamos a Peter Parker, ¿se puede? ¿Se puede hacer? Una buena pregunta. No, 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 no. No, no se puede. Qué rabia me dio, Peter Parker, un tío que tiene 50 o 60 años en cómics y el Miles Morales, con todo el respeto al que le guste, que lleva 5 años en los cómics y me vino a poner en Spider-Man, que es el icono de Marvel. Es cierto, sí. Yo es que soy fan de... Bueno. De Spider-Man. De Spider-Man de verdad, o sea. Sí, sí. Así que, bueno. Estamos hablando con ellos, asentando las relaciones con AEG también, que anunciamos hace poco el Gui Los Meches Explorer. Sí, muchas ganas de... Bueno, también han sacado unas promos aquí o una expansión. Esas las llevamos. Es una expansión aparte, que hay nuevos mapas y nuevas reglas y esa viene. Sí, sí, esa viene a la vez que el juego. Asentándonos con ellos para ver si cae algo más también de lo que tienen. Perfecto. Y volvemos a explorar un poquito el mercado asiático. Y siempre nos gusta, siempre hay algunas ollas escondidas. La pena que nos han llegado unos cuantos que se han quedado ahí en... Bastante. Y nos reunimos como ideas también, a raíz de MinExpress, porque vamos a cerrar... MinExpress nos flipa. Bueno, mira, eso también te lo podemos decir. Es que eso nos lo hemos dicho. Sí, a ver, no es seguro, pero ahí va a estar la probabilidad de traer todos los mapas en una sola caja de expansión. Lo que es lo nuevo, la expansión. Los nuevos, sí. Son cuatro mapas. Yo entré en el primer Kickstarter. Sí. Cuando anunciaste ese juego lo vendí y no he entrado en el segundo Kickstarter esperando que... Nos encanta ese juego. El chico nos preguntó si queríamos traer las expansiones por separadas o en una sola caja, más cuadrado y tal, y nos pareció mejor. Vendrían los cuatro mapas, porque además todos tienen mecánicas nuevas cada mapa. Sí, sí. Y componentes algunos. Y componentes. Decía que no iban a entrar en sobre. Él tenía idea de traerlo en sobre de plástico como los mapas de alta tensión. Sí, con el barras, que lo está mencionando. Sí, con el barras. Pues no, él ha decidido la caja de luxe, nos lo ha ofrecido. ¿Queréis sobre o caja de luxe? Caja de luxe. Y en la caja de luxe entraría el juego... No, es una caja... Es que te hará de tanto que es una caja del mismo tamaño que MinExpress. Pegamos las dos... Exactamente. Va a ser el mismo tamaño, porque trae muchísimo. Genial. Y esas son las cositas... Claro, que también era un problema. Si venía en el sobre, luego eso no cabe en la caja. Porque el juego viene con tanto contenido que no cabía la... Así que... Bueno, pues nada. Muchas gracias, chicos. Genial. A ti. Y seguir disfrutando la feria. Lo mismo. Chao. Muy buenas. Estamos en Only Games o My Mini Factory o no sé qué es esto. Pero aquí hacen una máquina de impresión 3D que revoluciona el mercado. Que imprime directamente en color. Esta miniatura ha sido impresa por la máquina. Y directamente mezclando cuatro colores. Ya sale así. Ya salen así las miniaturas. Como podéis ver. Y hemos tenido a un experto directamente aquí. Que ha venido directamente desde la marca. Para contarnos. Pero le ha atropellado un coche. Y en su cambio tenemos al calvo que se ha enterado de algo. Y nos lo va a contar. Pues nada. Lo que dicen que hay como dos tipos de... Bueno, hay varios tipos de modelos. Pues la doméstica, entre comillas. Es algo que tienes que montar en una... Pues en una factoría. En una... Fábrica. En una fábrica. En la que tienen que venir los ingenieros para ver si te la pueden acoplar ahí. Y eso sería como la más barata. Serían como 30.000 libras. Que son como 40.000 euros. Y luego llegan a las grandes grandes. Que son las que ellos tienen. Y con las que se hacen estas miniaturas que habéis visto. Son de un cuarto de millón de libras. Porque serían algo así como 300.000 euros. Pero como es grande eso. Como un padrón. No, no. Es muy grande. Es muy grande. Una habitación. Sí, sí, sí. O sea, tiene que ser como que... Para ponerlo en una pared entera. O sea, ocupa muchísimo espacio. Pero esto en el futuro. Se hará más pequeño. Mezclará más colores. Y ya no necesitaremos... De momento... Yo ya no necesitaré contratar pintores. En teoría... En teoría, sí. Esta sería la idea. Increíble. Sorry, do you have any plans in the future to make these machines a bit smaller? Um, I don't know. We don't make... We don't make machines a portrait. O flip of color. Ok, ok. We're not the manufacturer. Ok, ok. So we just... We just produce. So we have a digital... So there's lots of content creators who make like Patreon. Definitely bad. Definitely bad. Bueno, estoy aquí en el cuarto intento. Con Gabriel de Jugar y Pintar. Bueno, si no conocéis su canal, pasaros por su canal de YouTube. ¿Qué tal tío? Muy bien tío. Un placer veros en persona. Por fin. Por fin ha llegado el momento. Y... Nada, bueno. Vamos a hablar un poquito de la feria. Una persona que es medio, digamos, en la feria. Sí. Porque vienes con base de medio, como con el canal que tiene. Y... ¿Cómo ves la feria este año? ¿Cómo ves todo? Pues este año... A ver, desde el 2019 yo no pude venir como volviste en el 2020. Que supongo que sí que habéis visto más cambio. Que yo creo que fue más descapeinado. Este año, no sé, yo lo veo... Lo veo bastante grande. No es el que más. Pero lo veo... Lo veo muy bien. La gente muy normalizada. O sea... Yo creo que ya... Las mascarillas las tenemos a ratos. Sí, pero... Yo qué sé. Hay cierta libertad. Podemos comer. No nos ponen pegas, ¿sabes? Y vas con la comida. Te quitan la mascarilla. Pero la gente, más o menos, respeta... No sé. Me da la impresión de que está todo muy normalizado. Sí. Y está todo... Viene gente de Estados Unidos. Cosa que el año pasado creo que apenas había editoriales, ¿no? Sí. Casi nada. Y yo creo que este año lo veo muy bien. Estoy súper contento. Hay gente de todas partes. O sea... Estamos jugando gente de México. Hostia. Y lo que le importa a la gente de verdad. Los juegos que has probado, que has visto, que has ido a comprar. Buah. Yo llevo ya hasta más de 400 euros en solamente un día. Has llegado hoy. Claro, a la feria. No, ayer. Llegamos... No, miento. El miércoles llegamos por la noche, que encima tuvimos una movida con... O sea, el... Ah, bueno, llegaste ayer. Claro, claro. Pero ayer, pues, nos tiramos la casa por la ventana. El Hamlet, que me fiaste tú. Opromatius Victorium, que no me pude resistir. ¡Wow! El de Chief Theory Games, así 150 porazos. Fuegazo. Sí, sí. Y yo qué sé, qué más. El Wolves de Pandasaurus Games también ha caído. Gardeners... He probado algo ya... Hemos probado... Hoy ha sido un día de probar mogollón. El Fraya, con los chicos de meseta. Esta mañana nos reservaron... ¿Qué tal está? Oye, pues está muy chulo. A mí, entre que es muy bonito. Reglas medias, pero se subete. Eso le tiene que estar panificando y, además, depende de lo que haga el otro que puedes trozar la estrategia. Hemos probado también... Se han puesto a cantar al lado nuestro. Están cantando los alemanes con la cerveza aquí. Madre mía. Esto... Estamos ya casi en el cierre de la feria. Bueno, si enseñas un poco cómo está toda la fiesta de Deville terminando... En teoría, oficialmente, las siete chapan la feria. Sí, estamos ya en el cierre, en el cierre, como quien dice. Y, bueno, pues yo primero tengo que agradecerle porque el setup que tengo en casa, si no es por él, no existiría. Sí, ya ves. Así que muchísimas gracias, tío. No, tío, un placer haber podido colaborar en algo. Y me alegra que hayas estado este ratito aquí. Sí. Aunque hemos hablado de unos pocos juegos, pero quiero tener a la gente que quiero y que ya venía a la feria para mostrar un juego. Yo muy agradecido porque esto... Mira a la gente, al final, online, separados por la distancia, que además los que tenemos familia tenemos más dificultad para movernos. Se agradece un montón el poder ponernos aquí las caras. Última recomendación. ¿Qué recomiendas que se compre la gente cuando empiecen a llegar los juegos a España? ¿Qué tiene que comprarse? Mira, de todo lo que he probado hoy, curiosamente, el Redwood, a mí que me encanta la fotografía, el Redwood que está ahora en Kickstarter. Está ahí al final de ese pabellón, ¿no? Sí, en el Sit Down, al lado de Ludonautes, súper chulo. Es un juego sencillo, muy bonito, con el tema de la fotografía, con un montón de componentes que tienes que usar la memoria espacial, es decir, no puedes medir, tienes unas reglas para medir y unas reglas para hacer la fotografía. Tienes que hacer el encuadre, disparar los animalitos y luego completar objetivos. Está ahora en Kickstarter. Está ahora en Kickstarter, sí, sí. Muy chulo, la verdad es que con esos juegos que no te rompes la cabeza, pero es bonito, agradable de jugar, no sé. De hoy, de todo lo que he jugado hoy, entre ayer y hoy, yo creo que lo que más me ha molado. Perfecto. El Redwood. Pues ya sabéis, si todavía estáis a tiempo, entrad en la campanita de Redwood. Gracias, tío. Un placer, tío. Gracias por todo. Bueno, pues estamos aquí con Do It Games y vamos a ver qué han traído la feria. Que nos cuenten un poquito cómo han visto la feria. Que han venido con el Ekonos, que ya se está vendiendo aquí. Y también con la demo del Call Position que va a llegar en breve, ¿no? Cuéntanos un poquillo. Pues os explico. Tenemos, hemos traído básicamente tres juegos. Uno es reimpresión, porque es el IQ Files. Que son nuevas cajas por fuera y demás. Exacto. Un poquito la imagen, porque hubo un par de parles de fuera que nos dijeron, os lo cojo, pero mejorad un poquito la imagen. Vale. Y así lo hemos hecho, ¿no? Esas son las tres portadas mezcladas, están suspendidas. Exacto. Tiene un poco de relación con la historia, porque, bueno, como sabéis, hay tres historias. Amnesia, liberación y pecados. Entonces hemos puesto una serpiente, porque es lo que más cercano a pecados veíamos. No sé por qué, ¿eh? Pero bueno, por la manzana. Por la manzana. Por la manzana. Exacto. El pecado original. Luego tenemos Ekonos, que es nuestra segunda novedad. Todavía no ha salido en España. Lo presentamos aquí. Este es un juego muy antiguo, del 2007, del mismo autor que los Dunfold. Entonces cuando yo fui a hablar con él, porque yo me gustaba mucho Ekonos, pero yo iba por los Dunfold. Y vi la cajita allí y le digo, hostia, Víctor, ¿qué tal si sacamos Ekonos? Y al mismo día ya lo cerramos. Le hemos cambiado un poquito la imagen. Sí, es más moderna. Un poquito, porque tampoco... El autor, aparte, es economista y ya me dijo, quiero algo frío en el juego, ¿vale? Entonces hemos respetado el color azul original, pero sí que hemos cambiado las losetitas. Sí. Le han metido un poquito de... Un poco más de color, porque de nosotros no se diferenciaban. Era seco. Era muy seco y muy arduo de seguir el juego. Exacto. Y este, bueno... Ekonómico, tipo... Mira, es un juego. De acciones, de mover, un poco... Es un juego... No lo conocéis, ¿no? Yo no he jugado, no. Vale. Es un juego que tiene... Se explica en tres minutos, porque tiene tres acciones... Te has pasado de minutos. En un minuto se explica en un minuto. En un minuto. Y se juega en una horita. Muy bien. Entonces, lo que sí es cierto es que si no te... Eh... No gusta un poquito el tema de acciones, de compra-venta... No va... Eso me encanta. Tipo, un poco... Stoppile o Habangash, que son juegos famosos de este estilo. Exacto. Exacto. También tiene una parte de... Un poquito de politiqueo. Por ejemplo... Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Llámalo con mi oreja. Con mi orejismo. ¿Por qué? Imagínate... Esto va por acciones como la serie 1800, ¿vale? Entonces, tú y yo podemos, digamos, compartir una misma compañía. Ah, sí. Entonces... ¿Qué? Exacto. Entonces, eh... Hay un track, que es el track de expansión, ¿vale? Que... O sea, tú haces dos acciones. Tú haces dos acciones, ¿vale? Una acción es... Eh... Fijaros que es sencillo. Esta carta, ¿vale? Yo juego esta carta y puedo hacer la acción de arriba, que es colocar una bolsa en el mapa, o subir al track de expansión, que es simplemente subir esto, ¿vale? Subir esto. Cuando esto llega aquí, el presidente de la compañía, que es la persona que tiene más acciones, decide por dónde se expande. No el que ha jugado la carta. Entonces, hay lo típico de, oye, te juego esta carta y tú como presidente... Súbemela a tal sitio. O te comes al amigo, ¿vale? Porque cuando te expandes, si esta se expande, puede comerse a esta, ¿vale? Entonces, vale, te subo siempre y cuando no me comas a mí, o no me compras mi otra compañía. Y hay ese pequeño come oreja. Eso sí, es a partir de tres. Porque este tipo de juego... Claro, claro. Para dos, esto... No... No cabe. Y luego tenemos Colpo, sí, tío. Bueno, este es mi juego preferido. Ya... Antes de que llegue el final de año, ¿no? Sí, este lo sacamos en... Bueno, va, a ver. Itayik es mejor. Sí, claro. Esta es la versión gigante, ¿no? Es la que se va a comercializar. No, pero este es muy... Este es... A ver, te han de gustar los juegos de carreras. Sí. Entonces, si no te gustan los juegos de carreras... Downforce es nuestro favorito, pero también tiene apuestas. Tiene apuestas. Tiene apuestas. Aquí es, digamos, un pasito más en el aspecto en que recrea la estrategia. Fijaros que en Fórmula D, que me gustaba... Me gusta. A mí me encanta. No. Es un juego que tú vas cambiando de marcha, ¿vale? Vas poniendo primera, segunda... Sí. Este no. Este lo que prima es un poquito la estrategia de... Sí. Si podéis ver esto, del tipo de neumático que vas a usar. Por ejemplo, en Fórmula 1, no sé si conocéis, pues hay varios tipos de neumático. Un neumático que, digamos, te dura pocas vueltas, solo dos, pero que te corre muy rápido. El dado es muy alto, ¿vale? Luego hay otro neumático, que digamos que es el duro, el hard, ¿no? Que te dura más vueltas, pero va más poco a poco. Entonces, tú decides, vale, ¿qué voy a hacer? Bueno, y luego hay neumáticos de lluvia. Qué bueno. Sí. Tú decides, por ejemplo, dices, vale, yo voy detrás tuyo, ¿no? Yo voy detrás tuyo. Entonces, si te quiero pillar, he de colocar un neumático rápido, ¿sí? Sí. Pero claro, ¿qué handicap tengo? Que tendré que entrar en pit stop para los boxes para tener los dos antes. Entonces, se da este tipo de cosas. Luego hay el tema de climatología, ¿vale? Por ejemplo, la climatología va subiendo esto y cuando esto llega aquí, ¡op! ¡Ah, no te vamos, bitch! ¡Ah, lo grabamos! Hay un cambio de climatología. Entonces, claro, hay una tirada de dado que determina si esto se incrementa. Con lo cual, tú puedes tener una pequeña idea si va a cambiar pronto o no. Pero siempre va a depender de una tirada de dado. Sabes que va a cambiar lo que no tienes la certeza de cuándo, entonces no puedes calcular. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú llevas un neumático de seco y empieza a llover, te empiezas a salir de pista, ¿vale? Y ya la última cosita que quiero explicar... Y me encanta que hayáis puesto el logo ahí. Bueno, hemos puesto... ¡Era maravilloso! ¡Maravilloso! Y también lo que vamos a hacer es poner nombres a las curvas de gente que nos visita, que hay gente que nos apoya. Tenemos ya alguien que nos ha dicho, oye, ¿puedo tener una curva? Hombre, pero a mí si me ponéis una curva, yo encantado si me ponéis una curva. ¿Quieres tener una curva? ¿Quieres tener una curva? Yo encantado de tener una curva. Pues, ¿sabes que en el Fórmula 1, pues hay la curva, por ejemplo, en Mónaco, hay los EFs, hay el Casino, hay la Rascas, pues aquí pondremos Legacy, o el Putante, o BCG, o cosas así. ¡Cómo, hola! ¡Qué buena idea! ¡Hola! Si queréis poner la mía, yo encantado. Sí, sí, sí. Porque tenemos curvas suficientes. También hacemos, para gente que nos dé medios, vamos a ir haciendo sorteos y que nos haga retweak, pues ya hemos sorteado un pack, creo, de curvas, pues vamos a ir metiendo curvas de gente. Preferimos hacer... ¿Cuántos circuitos hay? Seis, siete. ¡Buah! Claro, tenemos ahí para... Tener curva para... Claro, para... Como cuando hicieron en los juegos de fútbol el Time Soccer, que había un montón de jugadores que cogieron a toda la gente del ABSK, que cogieron a todo el mundo, claro. Abriendo curvas, súper chulo, qué bien, qué bien. Y ya, eh, del tema de características del juego, me gustaría explicar otra que a mí me encanta, porque ¿sabes qué pasa? Que en los juegos de Fórmula 1, si tú, si veis carreras, es muy complicado adelantar. O sea, es como marcar un gol en el fútbol, ¿no? Claro, sí. Dicen, ostia, adelantado, y te lo ponen en Highlights. En cambio, en muchos juegos de Fórmula 1, te adelanto, me adelantas, te adelanto, está bien, pero igual no es muy real. No es realista. No es realista. Entonces, fijaros que este juego, lo que tiene es, cuando tú tienes un Fórmula 1 aquí, ¿vale? Bueno, mejor otra curva, por ejemplo, aquella curva, ¿vale? Claro. Si tú tienes un coche aquí, y pisas esto, bueno, sí, sabes conducir, ya me entenderéis, tú coges la curva así, ¿vale? O sea, el coche no coge la curva así, coge la curva desde fuera, se abre y entra. Exacto. Entonces puedes hacer, por ejemplo, al contrario puedes hacer 1, 2, 3, 4, 5. O sea, puedes saltar de zona sombreada en zona sombreada. ¿Esto qué hace? Esto hace que si un payo está aquí, el otro se lo va a pensar mucho antes de ser usado la trazada porque es muy costoso. ¡Oh, qué bueno! Y eso hace que las curvas sea durillo. Encima, cuando yo te quiero adelantar, hay una subasta, ¿vale? O sea, yo te adelanto… Pero hay que empujar con… Hay que empujar con puntos de piloto, ¿vale? Bueno, tienes varios recursos, uno de ellos es puntos de piloto. Entonces, yo te quiero adelantar, me acerco a ti, pongo neumáticos rápidos, pero luego tú me paras con la subasta. Entonces hay este tipo de cosas. Y ya al final hay la modalidad por equipos. Por ejemplo, esto me encanta porque imagínate que tú y yo llevamos Ferrari. Sí. Tenemos una escudería, ¿vale? Perfecto. Y ellos son McLaren, que es otra escudería. Pero fijaros que en boxes solo hay una casilla para Ferrari, que es la roja. Sí. O entras tú, o entras tú. Ahí está. Entonces hay un pequeño politiqueo de decir, oye Javi, entro yo. ¿Y solo gana uno o ganamos todos? ¿Ganamos el equipo entero? No, no, a ver. Para uno. La puntuación por escuderías. La puntuación por equipo. Tienes la puntuación por equipo. Es como la realidad. Exacto. Hay como dos ganadores. Porque luego tiene como un modo de campaña para jugar un mundial y demás. Vale, vale, vale. Chulo, chulo. Pero tú imagínate que está empezando a llover y digo, Javi, que entro en boxes. Y dices, no, no, cabrón, entro yo primero porque si no se me va la carrera. Como la realidad. Exacto. Todo esto pasa. Otra cosa que pasó en el último campeonato, me pasó a David, es que por ejemplo, los dos Ferrari en la última carrera iban primero y segundo. Primero y segundo, ¿no? Y David dijo, porque se pacta antes, eh, antes de empezar. Dice, oye, yo pongo blandos, me escapo y tú me los paras. O sea, tú te quedas como... Qué bueno. Haciéndome de... De stopper. Exacto. Pero a condición, esto fue bueno, de que al final de la carrera, al final, ya que yo hago de stopper, o sea, uno hacía de stopper y el otro se iba, dice, si yo me libro de los otros, me dejarás adelantado. Entonces, era la última en el campeonato, Ferrari iba primero y segundo, uno hizo de stopper y justo antes de acabar, dice, bueno, ¿me dejas adelantar? Y el otro dijo, no. Se dio la condición de que el que iba primero en el campeonato, iba muy mal en esa carrera y si ganaba la carrera, ganaba el campeonato de conductores. O sea, había mucha... Hay mucha puñalada dentro. Está muy chulo. Yo que, yo por ejemplo os cuento, yo he jugado la campaña de Leader One, del juego de carreras. Yo también, yo también. Y me parece una experiencia... Yo también. Para mí el mejor juego de carreras que he jugado es Leader One. Hasta que juegues este. Hombre, este no he jugado. Pero Leader One me parece súper realista y jugar en campaña, que jugamos cuatro jugadores, fue divertidísimo. Y se vive mucho. Contrarreloj también, que cuenta solo. O sea, es buenísimo, buenísimo. Es que estos juegos, ¿sabes? A ver, tiene un problema, y te lo explico y lo entenderás. Si hacemos una carrera y jugamos seis, el que va último y queda una vuelta, está un poco desmotivado. Porque dice, hostia, como mucho quedaré quinto. Pero claro, si es un campeón. En una campaña... En una campaña no, porque si adelantas al que va y apuntúas... Y ya tienes algo y vas a avanzar, ¿no? Al margen, ¿qué puedes hacer? Dices, no me gasto recursos porque voy a usar alguno para la siguiente carrera. Qué chulo. Entonces claro, hay estas cositas que le dan un... Bueno, pues nada, maravilloso, de verdad. Muchas gracias por atendernos. A vosotros. Y bueno, de verdad, que veniros al canal algún día y ya hablamos de todo. Ojalá, ojalá. El año que viene hacemos ya un juego. Es que soy muy tímido, es muy tímido. Pues mira, vas a salir en el rincón legal y por fin. Muchas gracias, de verdad. Vale, a vosotros. Gracias. Nos vemos. Bueno, pues estamos aquí con Sergio de Tranjis. ¿Qué pasa, tío? Muy bien. Buenas. Que este año no han traído Stan, pero han venido en busca y captura a batear a kilómetros. Pero están, pero están porque estamos. Pero habíamos dicho que no. ¿Querías cortar? Habíamos dicho que existen buenos, ¿no? ¿Existen buenos? Bueno, yo no cuento a veces. Sí, pues básicamente este año hemos venido sin Stan porque todavía queremos tener algo así guay y potente para presentar en la feria. Creemos que el año que viene lo vamos a poder traer. Entonces, en principio el año que viene sí que vendremos con Stan, pero este ha sido, bueno, venir para lo típico, reuniones, bueno, estar con nuestros partners. Nunca habías tenido una experiencia como esta, ¿no? El año pasado sí, vinimos en este plan. Pero no tan bestia. Tan bestia, hombre. Tan bestia. Este año estoy andando más. ¿Cómo es? A nivel personal. A ver, el año pasado es cierto que ya venimos a hacer reuniones. Venimos Alex y yo solamente, ¿vale? Que es el otro chico del departamento de desarrollo. De hecho, es el jefe del departamento de desarrollo. Y fuimos los dos, sobre todo, juntos y tal. Este año ya me ha dejado más por libre y me dice, mira, todo esto ya te lo conoces, ya has hablado con la gente, ya la conoces y tienes contacto. Y vete tú. Y nada, muy guay. La verdad es que mola mucho conocer a muchos partners en persona que normalmente solo tienes trato a través del email. Y guay, pues eso, con antiguos partners o con gente que hemos hecho algún partner, como por ejemplo Pandasaurus, que vamos a sacar el Datan You Kill Me. Juegazo. Juegazo, sí, sí. Juegazo, que saldrá. El billete, el billete por aquí. Toma, por aquí. Los 10 euros. ¿10 euros? Bueno, pues 50, no pasa nada, lo que sea. Juegazo, no, de verdad. Es muy bueno. También, muy bueno. Tenemos muchas ganas de que salga y conocer a los partners de Pandasaurus en persona, que por cierto son súper majos los jefes de Pandasaurus. Y nada, pues otro, el del Mini Raw, por ejemplo, de Nats Publishing, Flogank, que es también el jefe, pues que nos cuente un poco cómo va el tema de la fabricación del juego. También tenemos muchas ganas de que salga. Bueno, y en general, ya te digo, reuniones, viendo cositas interesantes que a lo mejor salen para el año que viene, porque siempre hay que hacer algún fichaje chulo. Entonces, bueno, estamos ahí. ¿Cómo ves la feria desde el año pasado, post pandemia este? Ha vuelto a ver esto, ¿no? Sí, creo que hay más gente también porque se ha abierto más el espacio. El año pasado, bueno, por ejemplo, Asmodé, ahora estamos en el Hall 1, que es prácticamente todo Asmodé, y no vino. Entonces, se nota la ausencia de un, bueno, editorial, distribuidor súper mega tocho, los máximos jefazos, y los espacios los han ampliado, y hay mucha más peña. Es un poco rollo el tema de que hay que seguir usando las mascarillas, comprensible, porque viene gente de todos los países. En este espacio justo, ¿no? Justo aquí, ¿no? Justo aquí nos dejan. Detrás de la cámara sí. Eso es, todo el mundo con mascarilla. Y nada, guay, la verdad es que mola ver que siguen habiendo novedades, que siguen sacando cosas potentes, que sigue habiendo hype por los juegos, que al final vivimos un poquito del hype. En parte está bien, en parte igual no tanto, pero siempre mola que haya nuevas cosillas. Y tú a nivel personal, aunque no sea ya tema editorial transis como tal, ¿hay algo que te haya puesto muy trotón, algo que te hayas comprado? Pues mira, me he comprado, solo he hecho una compra, y creo que es lo único que voy a hacer, porque si no mi mujer me va a matar, ha sido el Dungeon Fighter Big Box. ¡Ah! Porque es un juego que me flipa, me encanta. Muy tu rollo. Sí, sí, muy mi rollo de hacer el idiota tirando dados de cualquier manera. Y justo hablé con Camila, una de las jefas de Horrible Guild, que ya estuve en contacto con ella el año pasado, al final se fueron con The Beat para el Dungeon Fighter, no pasa nada, los queremos igual, que tenemos muy buen trato con The Beat, pero yo quería ese juego como sea, y mi compi Guillem me enseñó la Big Box que la llego del Kickstarter, que son cuatro cajas metidas en una, y bueno, eso es cremita de la buena. Y dije, vale, me voy a gastar la pasta en este, ha sido bastante, pero había que hacerlo. Y nada, juegos que me ponen tontorrón, sí, pero no me caben los juegos en casa, tengo una estandrera limitada, no es como vosotros, que tenéis sitio a casco porro, todavía tenéis sitio, que yo flipo que tengáis sitio todavía. La gestión del sitio es dura, eh. Es dura, lo sé, lo sé. Porque encima ahora sois dos ahí llevando juegos a casco porro, pero bueno, muy guay tío, muy guay. A nivel personal muy guay. Y nada, a ver, ¿tenemos algo gordo entre manos? Tenemos algo gordo entre manos, aunque suene un poco rara la frase, y bueno, a lo mejor con un poquitín de suerte, cuando ya esté firmada y todo, que todavía no está firmada. En un poquito de tiempo. En un poquito de tiempo, a lo mejor me paso por tu canal para presentarlo. Maravilloso. Maravilloso. Porque es una cosa muy, muy guay. Creo que es de lo más gordo que se ha presentado este año aquí, o sea, que me hace especial ilusión poder sacarlo, y yo creo que os va a volar un montón. Pero ya os hablaremos. Yo lo sé y no puedo decirlo. Efectivamente. Así que, nos vemos en el siguiente. ¡Chao! Bueno, estamos aquí con Benja, de Deville, en el stand de Deville, que es espectacular este año. Es el más bonito que han montado nunca. Y bueno, ¿qué tal la feria? ¿Qué ha pasado? Tuviste una cola que recorría a medio escen, se iba hasta Colonia. ¿Qué ha pasado aquí? Pues nada, tío, que ha salido lacrimosa y la peña se ha vuelto loca. Se montó aquí una cola desde las diez y tres minutos del jueves, que bueno, dio la vuelta, se fue cuatro cuadras para allí, y la gente estuvo, pero esa cola se mantuvo hasta la una de mediodía casi. Sí, sí. Una locura. No se agotaron el jueves, pero sí que se agotaron viernes por la mañana, prácticamente al abrir. Y bueno, habíamos traído mil. O sea, que ha sido muchísimo. Pero el año pasado con Bitoku ya nos pasó una cosa parecida, pero trajimos 600 y dijimos, bueno, este año mil, a ver si nos aguantan más. Winter también se ha acabado, ¿no? Winter, Contractor se acabó antes incluso que Lacrimosa. El Macecape Crio C, que es el difícil, también se ha agotado. O sea, es que nos vamos a vender la silla porque ya no va a quedar nada, tío. Loquísimo. ¿Y cómo ves la feria, la evolución del año previo, post-Escena? ¿Cómo está ahora el tema? Bueno, me veo cosas bastante guays. O sea, por un lado tengo la sensación de que la feria ha vuelto un poco a la normalidad. Bueno, salvo la mascarilla, que es un... Coñazo. Es un rollo. Pero bueno, es lo que hay. Pero por lo demás veo muchísima gente. Tenía un poco de miedo de que no hubiera muchas familias porque estaba viendo mucho jugón y tal el jueves y el viernes, pero hoy es sábado y ya empiezo a ver familias. Es una cosa que me gusta también mucho. Y luego creo que este Essen es el Essen de las editoras españolas. Porque aparte de que a nosotros nos ha ido muy bien, Ludo Nova lo está petando con su sabita. Primigenia está a tope con el Flower. Los Looping también les va muy bien. Tomates. O sea, creo que estamos consiguiendo como industria de nuestro país algo muy grande que es ser muy importantes en Alemania. Que es como algo, en plan, bastante guapo. Es maravilloso que cada vez tengamos esta unión y juntos somos más fuertes. Así que llegaremos a más gente y esto es así. Y... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Hombre, no lo sé. A grandes rasgos porque en dos semanas venís al canal. O sea que... Muy, muy, muy. Un minuto. La intro, pim, pam, pum. Mira, en orden. Thierring Circus. Juego de Fabio Lopiano, autor de MERV. Aquí estamos en un Eurogame Family Plus, por así decirlo. Sobre el circo. Pero el circo, los principios del circo, en Estados Unidos. Estamos hablando de los años 40, 50. Y bueno, un Eurogame muy chulo con arte de Duval, que ya veis que está brutal. Este será nuestro lanzamiento en Gen Con. Luego tenemos la siguiente oleada de Pockets. Se vienen tres. Tenemos a Blind Business, que es un juego de cartas de bazas, donde se juega con las cartas al revés, que tiene mucho puteo y es muy divertido. Me encanta. Jokai Skates, que es un juego de Jokais con la habitación así, digamos... Bueno, está embarcado en el mismo universo que Bitoku. Y Vincent Dutra. Y ilustrado por Vincent Dutra, que es una cosa que necesitábamos porque nos flipa. Y Autumn, que es, digamos, el siguiente juego después de Winter. Qué ganas tengo a ese porque Winter nos ha flipado y si sigue esa línea... Es en el mismo estilo de juego. Pocas cartas, exclusivo para dos jugadores, aunque en este caso también se juegan solitario. Y bueno, es el siguiente Pocket de las cuatro estaciones. Y luego está el pepinaco de Essen del año que viene, White Castle. Es un juego en la línea de Red Cathedral. Es, digamos, la secuela espiritual, pero es un juego completamente distinto. O sea, no tiene nada que ver. Lo único que se parece es el tamaño de caja, el tipo de público al que va, la duración de la partida, lo chulo que es. Los autores, gracias, Ana. Pero que no os esperéis ni un rondel ni nada por el estilo porque es otra cosa, pero es guapísimo. Y un par de puntines más comentasteis de dureza, quizá. Igual un poquitín, pero te diría que la partida puede llegar a ser incluso más rápida. Ah, genial, mejor. O sea, tiene un poco eso. Y nada, pues esto nos hace mucha ilusión porque si justo Red Cathedral, White Castle los va a flipar. Y también tenemos a Germán. Tenemos a Germán, Germán, con un juego que es una pasada porque Germán siempre estamos viendo como juegos grandes. Y él dijo, quiero hacer un juego un poco más pequeño, un poco más ligero. Aquí estamos con un Family Plus muy sesudo, mucho más de lo que parece. Donde, una vez más, ambientado o en el universo de Bitoku, la que Mushis haga. Y aquí tenemos que hacer una casa y mantener el Feng Shui. O sea, la tenemos que tener chula, con el mueble aquí, el otro allí, y ir haciendo que los dioses estén contentos. ¿El mismo dibujante del Bitoku? No, es un atancantero. Ah, pues se parecen bastantes, sí, sí. Sí, es un crack también este tío. Bueno, vamos a saber Make Forest. Este es un juego de Rodrigo Rego. Es un juego muy chulo porque lo hemos jugado nosotros. Bueno, pues ya sabéis que es genial para aprender a jugar. Sí, sí, sí. Es un juego que puede jugar a alguien que no ha jugado nunca a juegos de mesa. Tiene su puntillo, su decisión un poquito de draft, un poquito de crear tu propio tablero. Está genial. Indivado. Y esto, bueno, aquí se lía. Aquí se lía. La gente decía que hacemos temas muy raros por hacer lacrimosa. Pues ya nos hemos atrevido con un juego de la última cena. Es un juego llamado Jerusalem Anno Domini. Lo ha creado Carmen G. Jiménez, que es una autora de juegos de mesa que además es teóloga y que, bueno, controla muchísimo de lo que es la religión. Y aquí tenemos un juego que a mí me gusta llamar de Apostle Placement, ¿vale? Porque tenemos a Jesús en la última cena y la forma más fácil de hacer puntos en el juego es poniendo tus apóstoles lo más cerca posible de Jesús. El tablero está doblado, ¿no? El tablero está doblado. Es un juego que nos lo enseñaron y dijimos, es que es un juegazo. Ah, vale, vale, vale. Claro, le pregunté yo a David. Dije, pero no es muy pequeñito. No, no, está con la mitad. Está con la mitad. Ah, vale, 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 vale. El rollo, pues, esto es un juegazo. El tema... Y esos son los tableros personales. Sí. El tema no puede impedir que saquemos un juego como este. Claro que sí. Porque el juego lo merece. Y aquí está Jerusalem Anno Domini. Tiene Scar Driven, tiene gestión de recursos, colocación de trabajadores y está ambientado en la última cena. Es una apuesta muy arriesgada, pero confiamos muchísimo en él porque el juego lo vale. Y un par de Misescapes nuevos, ¿no? Un par de Misescapes nuevos, que de hecho esto ha sido un poco una sorpresa porque no me esperaba que estuvieran y están muy guapos. En este caso tenemos uno ambientado rollo jardines tipo Versalles, incluida una mecánica, que son estos toboganes, que son como pasillos a los que solo puedes ir en una dirección. ¡Ah! Claro, vale. Claro, no puedo ponerla a subir. Exacto. Y además abusan bastante de lo que es el laberinto de setos muy clásico de la época. Y luego este otro, que es el Misescape, estilo noir, por así decirlo, de Crimener, rollo Chicago, años 20 y tal. Y aparte de la estética, dentro de cada laberinto tienes que adivinar el asesino y encontrar sus ¡Uy! ¡Quiero eso! ¡Quiero eso! Un noble combo. Bueno, pues ya más nos podemos contaros. El año que viene David vuelve a un golpe de la mesa. Y esto son solo algunas cosas, que aún habrá más, aún habrá más el año que viene. Pues nos vemos en dos semanitas, ¿vale? Al sitio. A disfrutar de la feria. ¡Chao! Bueno, estamos aquí con Familia, The Great Mafia World, que no ha llegado a la feria. Sale en febrero de 2023. Es el nuevo juego de Feuerland, de la editorial que ha sacado Arnova. Y bueno, voy a enseñaros un poquito, muy por encima, cómo funcionan los juegos. Este juego es un juego exclusivamente para cuatro jugadores, dos contra dos. Y es un juego en el que colocaremos una serie de tokens, de acciones, que van a estar situados aquí en el tablero. Van a estar situados aquí en el tablero y los vamos a ir bajando para hacer las acciones de aquí. Entonces, en el momento que hayamos colocado todos nuestros tokens aquí, este tablero subirá y entrará el de la siguiente ronda, ¿vale? Para poder ir bajando a hacer las acciones. Si ponemos los nuestros, nos sale gratis, pero si ponemos los de los otros jugadores, cuesta más. Entonces, de nuestro tablero iremos sacando para meter dentro de ese tablero nuestros tokens y hacer que le cueste más a los otros jugadores y que nos lo paguen a nosotros. Y luego, vamos a pelear por unas mayorías en el tablero central, que cada tres secciones, digamos, montan una región. Que si conseguimos, entre nuestro equipo, tener seis tokens de estos en nuestro equipo, de seis regiones controladas, ganaremos el juego. O si uno de los jugadores del equipo tiene cinco, también ganaremos el juego. Habrá combates, habrá puñaladas, hay tres cartas, todos tenemos las mismas tres cartas y las podemos usar en los combates, no hay dados. También utilizaremos estos tokens que se cogen de aquí, que son ocultos para un poco sorpresa en los combates y demás. Controlaremos una serie de habilidades, de objetos. Hay muchas cosas en este juego. Tiene un pintón tremendo y, de verdad, en febrero va a haber que comprárselo porque esta mecánica mola mucho. Que sea solo a cuatro o dos comprados es muy original. El próximo pelotazo de Febuerland está aquí ya. Bueno, tenemos aquí al genio Gonzalo, que acepta los tableros y Salompeper, por supuesto, que va a contarnos un poco qué tal la feria y qué tal las cositas. La feria, tío, eclipsaba por tu noticia, tío. O sea, la gente venía y de repente, oye, Caibor ahí, tío. Y se han ido todos. No, la feria muy bien, tío, a tope. Bueno, tú ya sabes, como vengo todos los años, esta es la primera vez que venimos con Stan, y otro rollo completamente diferente. He hecho mucho de menos. Aquí tenemos toda la mandanguita buena. He hecho mucho de menos que ir por ahí por los stands y tal. Ahora, es un poco como, como estar drogado, tío. Estás todo el rato frenético, histérico y, pero bueno, merece la pena. Bueno, yo he estado frenético histérico toda la vida sin tener Stan y sin tener nada que negociar. No, pero hay gente normal. Ya, vale. Y nada, muy contento, la verdad. Ya quedan nada, 15 copias y del té casi también estamos. Y bueno, para nosotros que somos pequeñitos y para venir primera vez a Essent, felices. Mira, a torce ahora. A torce ahora mismo. Así que... Bueno, y qué has hecho? A ver, pico tema por ahí. Entonces, esas relaciones públicas más top que yo conozco. Bueno, a ver, ya sabes que a mí me gusta el cachondeo y tal, y la verdad que mola porque conoces a la gente. El año pasado ya hice un poco de trabajo de campo, entonces ya no vas en frío. Ya están hechos los deberes, ya me conocían y tal. Fue reuniéndome con editoriales para vender licencias, para distribución, luego buscando cositas también. Eso supongo que te interesará. Sí, me interesa. Sí, sí. Bueno, ayer anunciamos... No puedo decir el nombre todavía ni el tema, pero bueno, ayer viste que anunciamos en Twitter que firmamos un juego de producción propia con Matías Kramer. Te puedo decir algo, que va a ser un rollo Watergate, de ese estilo, de esa dureza. Dos jugadores también. Dos jugadores también. Dos jugadores también. Vale. El tema ya lo anunciaremos cuando tengamos algo visual. Perfecto. Ya vamos al rincón, venga, vamos al rincón y lo enseñamos. Venga, perfecto. Y bueno, la buena noticia es que ya se ha licenciado en Alemania y probablemente en Estados Unidos. Así que súper contentos, porque para nosotros, que somos muy pequeñitos, nos viene de puta madre. Bueno, pero poco a poco... Poco a poco... Pocos pequeñitos. Hay ambiciones, ganas y... Poco a poco. Luego también te cuento otra cosa que no lo han anunciado todavía. No digo nada, pero suelta la píldera. Vale, vale. Con los autores de Take a Ship. Eloy y Ferran, que ya sabes que son... Que ya presentan tres y cuatro juegos aquí. Sí, este año están con... Con GDM, con Devir también. Con Devir, la Quimosa, con Insecta. Pues mira, estamos muy contentos del resultado y les propuse una idea. Esta sí que es... La idea del tema es... Viene de mí y es muy friki. Ya te lo... Ya lo contaremos. Pero bueno, lo hemos firmado y están trabajando en un diseño... Y también el estilo de juego es un poco... Bueno, no sé si es parecido al weather, pero digo, dos jugadores, 45 minutos y... Y ya espero que pronto demos información. Bueno, y una bomba, ¿no? Pero esa es nada, ¿no? Luego hay una cosa muy buena, pero todavía no, porque... Va a mover los cimientos de la... Bueno, no lo sé, pero... Pero bueno, que va... Se está gestando, pero todavía queda. Lo más inmediato sería el juego de Kramer, que esperamos sacarlo... Para el segundo trimestre... No sé si era el primero que sacaríamos... Digo, de la producción propia. Y el otro, pues... Está bien por ahí. A ver, esos son los dos primeros y luego hay otros dos en mente. A ver qué pasa. Perfecto. Con nada, tío. Qué... Maravilloso. Gracias. ¿Cómo recordaremos este S&M, eh? Este S&M será el más recordado por los alemanes, por los españoles y por todos. Ahí va. ¿Qué pasa? Se ha puesto nervioso. Se ha puesto nervioso hasta el móvil, que recordaremos este S&M por... Porque fue el primer S&M que vino. ¡Sadan Pepper a Alemania! ¡Woooh! ¡Woooh! Pues nada, gracias por venir a vernos. Gracias, gracias. Y... A seguir, a seguir comprarnos. Venga. ¡Chao! Bueno, pues estamos aquí con César, de S&Games. Buenos días, Juapetón. Que... Nos hemos venido... Aquí... A un rinconcito infantil, para tener un poquito de tranquilidad. Y... Le hemos pillado por banda, eh? Esto no se spoile. Esto no se spoile. No lo van a sacar. Ya te digo yo que esto no lo vamos a sacar nosotros, eh. ¿Qué tal la feria? ¿Cómo ves este año? ¿Ha vuelto? Esto ya... Sí, aunque hay un poquito de crisis en el mercado, ahora mismo... Yo pensaba que la cosa iba a ser más apagadita, pero no, no. Está totalmente on fire. Es una locura. Es una locura. Y hoy sábado, por ejemplo, también son no parar. Muy difícil ir de un sitio a otro. Cuando vienes a visitar, vale. Pero cuando eres profesional que tienes que ir de un juego a otro... Vas loco. Hay que correr mucho. Hay muchas citas. Hay que apartarse a la gente a patadas. Y... ¿Qué tal el...? ¿Qué tal el...? ¡Uah! Pero me han enseñado muchas cosas para el año que viene. No quería pillar mucho producto porque... Tenemos bastante para el año que viene, como ya sabes. El Tommy Bones. Todo el Lion Z. El Lion Z Legacy. El Bending of Isaac. De hecho, me han dado ya la caja final del Bending of Isaac. Que la he visto y me he puesto tolokon. Y muchas cositas que van a salir muy interesantes. Que es... Hablaremos de ellas en el Rincón Legacy. Estad atentos. Ah, bien, bien, bien. Pues nada, que sigáis disfrutando de la feria y que... Que sea todo maravilloso. Ya queda menos. Ya te has acabado. Ya queda un día ahí. Un día, un día y pico y... Sí. ¿Te puedes creer que no me da tiempo a mí de Melaún? Como voy de arriba abajo es sorprendente. ¿No has visto la feria entera? No entera, no he podido, ni de coña. ¿Lo llevas aquí desde el...? ¿Desde el miércoles? Pero si entras a las 9 y acabas a la última hora poco te da. Soy Espedi González. Me la he visto 8 veces. Yo no. Qué más. Así que nada, César. Muchas gracias. Un placer, guapo. Hasta luego. Chao. Bueno, estamos aquí con Julián Pombo. Creador del mercado de Lisboa y ahora creador del gran pampero. Porompompom, porompompero como se dice en nuestro país. ¿Qué tal? Estar feliz de estar aquí en la feria con este jugazo. Tremendamente feliz. Sí, la verdad que ha sido un éxito tremendo. Lleno de gente todo el día, todos los días y llegando constantemente queriendo jugar. Una lástima no haber podido traer otro prototipo para satisfacer las necesidades de todos, pero un éxito tremendo. Porque salen Kickstarter en... No, nada. En 10 días. Sí, el 20. El 20 está en Kickstarter. El 20 está en Kickstarter y el día 25 tendremos a Julián en nuestro Kickstarter Edition para hablar del juego, hablar de la campaña y demás. Esperemos que pronto pueda anunciarse en castellano. Ahora mismo no podemos decir nada. Está la cosa ahí en el aire. Puede que haya posibilidades. Estamos deseando que salga adelante. Pero bueno, es un juego duro, muy estilo la cerda, digamos. Aunque le mete un toque más económico. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Yo trabajando los últimos 7 años con él y él conmigo. 7 años. Así que... Este... Bueno. Sus juegos tienen influencias mías y mis juegos tienen influencias de él. Inevitable. Vital es... ¿Tu ídolo en los juegos de mesa podría decirse? Y... Fel y Vital, sí. Fel y Vital son mis dos. Mis dos diseñadores... Así que yo admiro en lo que a diseño se refiere. Y Vital es un amigo. ¿Has dado tiempo de dar alguna vuelta por la feria? ¿Poder salir? ¿Ver algo? Mirá, he dado, he paseado ahí unos 10, 15 minutos, qué sé yo. Es abrumador todo lo que hay. Es una locura de gente. Disfrutarla, la he disfrutado por mi juego, pero no la feria en sí, digamos. Otro año un poco más, a lo mejor, ¿no? Sí, el año que viene, que va a haber dos meses y con el juego ya andando, va a ser diferente. Perfecto. Pues Julián, nos vemos en un par de semanas. Y meteros en el Kickstarter porque esto es un pelotazo, ¿eh, amigos? ¿Se me oye? Bueno, estamos aquí con Germán, creador de uno de los juegos del año, y con Ludonova, los artífices de crear uno de los juegos del año. Nos falta el dibujante y el que ha hecho los créditos casi, pero... Bueno, la hemos invitado, pero no ha podido venir. Estamos en el Kickstarter de Ludonova, apuntando al sold out. Y nada, chicos, contarnos qué tal, cómo va la cosa. Me he metido aquí y acabo de vender un juego casi. Bueno, pues parece que la cosa no para. Yo estoy aquí poquito rato, pero creo que David lo puede decir mejor, lo que está pasando. Pues nada, va muy bien, la verdad. Hemos traído más juegos que nunca y el ritmo de venta es buenísimo. Así que súper contento, la verdad. Decía que hay mucho movimiento. La feria ha vuelto a resurgir. Se ve otro color ya. Y vosotros, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis este... Esta... Es en pos... Poses en pandemia, como lo queramos llamar. Bueno, parece que le falta un poquito todavía para llegar a niveles de 2019 o incluso antes. Pero bueno, la cosa va mejorando y eso siempre son buenas noticias, ¿no? El año pasado, la verdad, que estaba bastante peor que este. Yo creo que sí que... Nivel 2018, sí. Ya que... Creo que niveles 2018 sí que ya tenemos... Más o menos. 2019 igual todavía no. 2019 fue el pico yo creo más alto. Es una locura. Pero... Pero bueno, estamos aquí... ¿Cuántas comias habéis traído? Pues hemos traído un buen montón. Rafa, el que se encarga de eso, pero más de mil. Lo sé que bastante bien, ¿no? ¿Y tú cómo estás? ¿Qué sientes? ¿Cada año, pelotazo? Esto ya... Bueno, es mi primer año en Essen. Eso es lo primero. De la gente. ¿Cómo lo ves esto? Yo lo veo espectacular, vamos. Vosotros decís que aquí no hay gente, pero yo veo aquí un montonado de estos. O sea, yo no sé cómo serían 2018. Ya llevo seis años viviendo. Ya llevo seis años viviendo. ¿Qué pasa? ¿Contáis que hay 100 menos, no? 200 menos. Ya lo veis a ojo. A ojo, tío. Yo estoy súper contento con lo del juego. Hemos estado... Ayer tuvimos una sesión de firma que era de una hora y me pegué aquí toda la tarde y yo encantado. Y cada vez que paso por aquí, enseguida se acerca gente, filmamos, así que... Para mí es espectacular y estoy muy feliz de este juego porque también es de mi ciudad. Un poco mi homenaje y no podía salir mejor, creo. Un tema tan bonito y también implementado, o sea que... Sí, total. Bueno, pues nada. Que os deseo que vaya a la feria maravillosa y que ahora va a salir en España. Que lo reviente también porque... Un par de semanitas o un poquito más estará ya disponible. Tenéis uno de los mejores productos del año. Yo sabéis que no peloteo. Lo habéis visto que en foro interno por WhatsApp, por Telegram, lo estoy diciendo. Esto es una maravilla. Lo pudimos probar antes de irnos, antes de venirnos. Y... Bueno. Muchas gracias, Javi. Fue obra de cumbre a día de hoy. Ahora mismo puede ser, sí. Muchas gracias. Gracias, Javi. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Bueno, estamos aquí con Arbórea. Nuevo que va a salir en Kickstarter en el último trimestre del año o en el primero del año que viene. Arbórea es el juego nuevo de Dani García, un autor español. Creo que es nuevo. También va a sacar un juego con Ball and Dice. Y dibujado por Javier Ingolen, nuestro Javier Ingolen. Alicard Games. Esto tiene un pintón tremendo. Y os voy a contar brevemente en qué consiste, porque es un euro tirando a durito. ¿Vale? La temática es, bueno, gente que crece en los árboles y cosas extrañas. La principal mecánica del juego es esta línea de aquí, en la cual vamos a colocar a nuestros trabajadores que los tenemos negros y blancos. Los negros van a hacer un movimiento de un movimiento de esta línea y los blancos van a mover dos. ¿Para qué? Para que cuando nosotros entremos con nuestro trabajador efectuemos la línea que viene por los árboles haciendo todas sus acciones. ¿Vale? Además, bueno, a uno de los árboles va a una cosa. Ese árbol de allí, por ejemplo, es para coger estos entes del bosque o tal, que son como monstruos. Los podamos meter aquí para luego que vayan a nuestro jardín a cumplir contratos y para puntuar puntos al final de la partida con esta cartita. Pero bueno, cada uno va a una serie de cosas, a coger una serie de cartas con las que vamos a activar acciones, que son aquellas de allí. Bueno, van a muchas cosas, ¿vale? Hay muchos árboles distintos con distintas opciones. Algo muy chulo también son estos símbolos que vienen, si tú colocas el trabajador en ese símbolo, vas a activar estos contratos, digamos, de final de partida. ¿Vale? Estos contratos de final de partida, cada vez que tú te pongas, por ejemplo, tu puesto en el verde, vas a mover tu peón un espacio para abajo. Son losetas que están aparte y que son rotativas a lo largo de las partidas y vas a bajar tu puntuación para puntuar más eso al final de la partida. Es una mecánica muy chula para objetivos finales. Y bueno, aquí viene un poco el orden de turno, lo que vas a hacer. Está explicando ahora mismo el juego, no queremos hablar muy alto para no molestar. Estas son las cartas, el puesto de las cartas y luego se meten aquí debajo para poder activarlas. Y la misma carta, bueno, esta es una inicial, pero la misma carta luego será la que se convierta en jardín, que iremos colocando aquí. ¿Vale? Un juego con una pinta tremenda, muy chulo, los nipples son todos distintos entre cada uno de los jugadores. Como veis, el tablero no es definitivo, lo ampliarán porque quedan muy pequeñitos los iconos. Y mola, mola lo de poder coger tu trabajador que está aquí, meterlo por aquí, como es negro, moverlo un espacio y luego bajar y activar todas las acciones. Es algo muy, muy chulo. Muy chulo, la verdad. Es un poco esa la mecánica, ¿vale? Así que nada, esperemos que os haya gustado esta arborea y vaquearlo un cuanto salga porque tiene pintón tremendo. Bueno, pues estamos aquí en TCG Factory, estamos con Rubén y, bueno, pues vamos a preguntar algunas cosillas para el canal. Sobre todo, ¿cómo ven la feria después de, bueno, después de la pandemia? Aunque ya ha habido un año post-ESEN, pero sí que este año yo creo que es de verdad la vuelta después de toda la pandemia. ¿Qué tal, Rubén? Y como veis, esta feria de vuelta ya a la normalidad casi, casi absoluta. Muy bien, Javi, gracias por venir a nuestro stand y por darnos la oportunidad de estar aquí en vuestro medio. A ver, para nosotros es el primer año que venimos con stand. Habíamos venido ya muchos años, sobre todo a lo que es la caza de licencias, ¿no? Y este es el primer año que tenemos ya suficiente juego propio como para poder enfrentarnos a tener un stand y a tratar de mover nuestros juegos. ¿Cómo lo vemos? Mucho mejor que el año pasado, evidentemente esto es mucho más grande, han vuelto otra vez las multitudes. Es cierto que hoy es viernes, ayer jueves había poca gente, flojeó un poco. También es cierto que es fiesta escolar ahora mismo aquí en ESEN, se han visto niños. ¿Hoy se han visto niños? ¿De los viernes no se suelen ver niños todavía? Correcto. ¿Mañana es cuando empieza a venir? Sí, nosotros tenemos la vista puesta en mañana porque traemos mucho juego infantil. Y el domingo, mañana y el domingo es cuando... Exacto. Entonces bien, a ver, desde nuestro punto de vista muy bien, tener stand te da más visibilidad. Es cierto que nuestros juegos no generan hype porque tampoco se lo hemos dado. Pero bueno, bien, muy contentos, muy contentos. Y bueno, hemos estado jugando aquí ahora en este ratillo a Arca 5, que es un nuevo juego de edición propia que van a sacar... Bueno, esto sale ya a la venta en España, ¿en qué? Pues yo creo que antes de fin de año lo tendremos ya, todavía no tenemos la fecha. Es un juego de Manolo J. García Gata, que es el mismo autor que Abus Inven, que es otro juego de línea propia que vamos a sacar pues... Yami y Samit, que es este que tenemos aquí. Y cuenta con las ilustraciones Arca 5 de Vicente Cifuentes. Vicente Cifuentes es de la tierra de nuestro encargado de desarrollo de juego de Albacete. Es ilustrador de Marvel y de DC. Y pues hablamos con él, le gustó mucho el proyecto y se ofreció a hacerlo. Y de hecho, todas las cartas tienen ilustración única. Están muy muy chulas las cartas. Y bueno, contamos muy rapidito ahora porque le hemos hecho una partida y nos ha gustado. Lo he jugado yo con Ana. Bueno y con Rubén, hemos jugado a los tres. ¡He ganado, he ganado! Ahora por dos puntos. Juego de cartas con mucho puteillo. Es una especie de cinquillo mezclado con habilidades en cada una de las cartas. Porque claro, un cinquillo solo sería la palabra española. Cada número tiene una serie de habilidades. Luego hay cartas con eventos y con cosas. Y tienes que ir consiguiendo mayorías en los distintos palos que vienen a través de unos planetas y demás. Está muy chulo en esta línea así, bueno, pues familiar un poquito más así. Porque tiene algunos giros, no es tan sencillo. Y tiene mala baba que es divertido también. Un poco de puteo entre los amigos. O sea que a mí me ha molado. Luego ya cuando acabas de jugar pues ya mete toda la de lo que ha pasado. Y nada, pues la idea es un poco van a dedicar a partir del próximo año. Bueno, contalo tú un poco el tema de la edición propia y las licencias. Exactamente. Hasta ahora ya sabéis que TCG Factory pues se ha caracterizado sobre todo por traer licencia. Tenemos ArtSansion, tenemos Unmatchet, como juegos así más de cabecera. Y ahora lo que estamos haciendo, hemos creado un equipo de desarrollo de juego propio. Y de cara al año que viene le vamos a dar mayor fuerza al juego propio. De hecho tenemos ahora mismo creo que son, me parece que eran entre 6 y 8 juegos en desarrollo. ¿Y de qué nivel? O sea distintas, todo más tipo pequeñito. Tenemos tres líneas ahora mismo, los infantiles que ya conocéis, pos infantiles, educativos, etc. Tenemos una línea un poco más de bolsillo, que es la de Abus Invel. Aquí tenemos Abus Invel más Loading, que no lo tenemos aquí porque es una licencia que hemos adaptado. Y no la podemos traer a ese. Pero que os la mostraremos. Es un juego de ojos muy rápidos, económicos, valen 12 euros. Cada uno está centrado en una mecánica, para grupos grandes de jugadores. Aquí vamos a ver mucho a lo largo del año que viene. Sacaremos mínimo, creo que son 5 más. Vale. Y luego estamos desarrollando también otro de esta línea, que digamos que es el paso superior. Nuestra idea es generar también un tercer paso, pero esos juegos requieren más desarrollo. Estamos hablando de juegos que dos años de desarrollo van a requerir. Pero estamos ahí también, es nuestra idea. Perfecto. Y bueno, llega Endless Winter prácticamente cuando estéis viendo esto 10 días después, 15 días después, vamos a tener Endless Winter, una joya. Yo lo he probado ya en su día, hace tiempo cuando estaba en Kickstarter, en desarrollo. Luego más adelante también, cuando ya probé con las expansiones en TTS. Luego lo anunciaron en español. Y bueno, se llega por fin una joya que vais a tener que adquirir a solo 60 euros. 60 euros. Con miniaturas. Con miniaturas. O sea, ojo. Y un juego espectacular, con muchos minijuegos, muy bien cohesionados todos. Eurete, con un motor de deck building en el mazo, con lo que hace de trabajadores. De todo. De todo. Mayorías. Mayorías. Set collection. Tiene de todo. Sí, sí, sí. Así que, bueno. Juego top, juego de fantasía. Es una editorial que, bueno, es un primer juego. Y bueno, viene pisando fuerte. Y nada más. En principio, alguna cosita sí que podamos decir. Algo que haya firmado por aquí. Alguna exclusiva. Algo... Un poco para la gente que le gustan estas cositas. Es algo que, bueno, se podría pensar ya. Yo creo que hay gente que lo pueda adivinar, pero lo podemos confirmar. Que publicaremos el siguiente Unmatch. Que va a ser el genio contra Houdini. Ah, perfecto. Que le da una vueltecita más a lo que ya es Unmatch. Que ya en el volumen 2 tiene algunas reglas adicionales. Pues aquí vais a ver dos mazos que innovan todavía más. Porque uno juega con los valores de potenciador. El otro juega con una mecánica de los tres deseos. Que te va a hacer... No lleva ayudante ni nada. Es un personaje que ataca a distancia. Va atacando cada vez más distancia. Yo creo que a la gente que está metida dentro del mundo de Unmatch. Le va a gustar un montón. Y aprovechando esto. Tema Marvel. Tema Jurassic Park y demás. Tema Marvel y Jurassic Park. Ya podemos confirmar del todo. Que los vamos a traer en distribución en inglés. Que tienen que estar a punto de llegar. No podemos dar fechas porque ya sabes que ahora mismo el tema de los contenedores. Es el caos. Ya no tenéis que tirar de cosas de... Voy a llamar a mi amigo que vive en Estados Unidos para que consiga la caja. Que es imposible. Ni buscar en una tienda polaca. No. Ya vais a poder comprarlo en España. En inglés. Es un inglés ligerito. Pero son licencias muy, 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 muy complicadas. A niveles ya de grandes empresas. Y bueno, pues vamos a tenerlas por lo menos aquí. Las vamos a poder jugar. Y al final, si sabéis jugar con los juegos de cartas normales. Nivel Magic, como decimos nosotros. Merece la pena meterse más que nada. Porque lo que tú dices. Esas licencias no permitían hacer la publicación en español. Así que nada. Vamos a seguir dando vueltas por la feria. Viendo gente, viendo cositas. Muchas gracias Rubén. Gracias Javi. Un placer. Chao. Bueno, tenemos aquí a Dados Madera y Miniaturas. Que nos la acabo de encontrar. Le he visto, salió corriendo para allá. Me ha capturado, me ha capturado. Y bueno, primero que el placer conocerte. Sí, lo habíamos hablado siempre por el canal, ¿no? Y en Twitter. Bien. Y nada, bueno, contanos qué tal la feria, cómo la has visto. Mira, es la cuarta vez que vengo. La feria, como siempre. Oh. La feria, como siempre, a tope de gente. Y el problema que ha habido es los sold-outs de las narices. Me dedico a la docencia. Y entonces he tenido que venir el sábado. Ah, que no has llegado al juego. Mal. Pues claro, no. Hay mucha cosa que falta. Sí, mucha cosa. Hemos comprado también para Club, cuatro o cinco juegos. Y también para nosotros unos partidos. Pero bueno, por ejemplo, el Revive, queríamos comprarlo. Muchos. Muchos. Sí, ya. Bueno, el Pilgrim que no estaba, ¿no? El Pilgrim que seguimos esperando. Los mías gratis, han dicho, al menos. Hostia. Yo tenía pre-order. La reserva. ¿Se puede hacer reserva por eso? No, yo es que me metí el Kickstarter y lo recogí aquí. Y bueno. ¿Y qué? De lo que habéis comprado, que habéis probado ya en la feria. ¿Qué es lo que más os ha molado? Sí. Hoy, claro, piensa que llegamos ayer. Sí. Llegamos ayer. Hoy hemos estado, pues esto, nos hemos apuntado algunas partidas. Queremos probar. Bueno, por Dice queremos probar. Queremos probar también. Si podemos alguno del ION. ION a mí también me gusta bastante. Claro, no hay mucho tiempo tampoco. Tampoco han llegado los de ION. Ya, ya lo sé. Pero tampoco hay mucho tiempo. Entonces, no sé. Vamos a ver si quería pillar también alguno más. El tiletum. No, el tiletum ya te recomiendo. Yo te digo, yo te digo. No, no. Que pases. El otro sí mola. El terracota bien, ¿no? El terracota mola, sí, sí. Y bueno, contentos. Contentos porque esto es paraíso. O sea, flipante. Sí, flipante. Y felicidades también porque, claro, esto es. No va para. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, estamos aquí con Nancy y Sergio de Primigenio y de Análisis y Parálisis. Y con Israisei, creadores de Flower, me llaman Ice. Y bueno, no, a mí se me oye. Yo no tengo que acercármela. A mí se me oye. Se te oye bien, vale. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la feria? Sol out, ¿no? Sol out. Pues una pasada. Ay, está pegado. ¿Está pegado? No, no está pegado. Sol out, sol out. Solo está pegado Flower para que no se lo lleven. Es ahí. Y todas las cientos de veces que nos han dicho, por favor, por favor, ¿me puedo comprarla? Y yo, no. Ya has pedido una demo por ahí. A nosotros también nos le han dicho de, oye, y la de demo, ¿se podrá comprar en algún momento? Nos han parado con los pasillos. La verdad es que estamos sobados, ¿cómo te voy a vender la demo? Sí, es la historia feo, ¿eh? La historia feo, ¿eh? La historia feo. Te la puedes comprar. Una más cara, es como de nombre, mira. La historia de Essen. Subo el micrófono, por favor. Sí, lo subo. Se oye bien. Pues está muy bien. La experiencia muy bien. La verdad es que este año ha sido tremendo. Los autores españoles están de moda. Sí. Totalmente. Y también Germán, que está también aquí con la nueva edición del Quinto Defenders. Ahí está. Y bueno, y Renalias, que tiene 700 juegos por ahí. Todo el rato paro por ahí. Sí, la verdad es que montón. Este año 500, el año que viene 1000 juegos. Sí, sí. Quedan sabicas, pero sabicas quedan pocos. Pero que ahora la pre-order también, la que hemos estado agotado. La expansión del recacido. Sí, también. Y que algo a nivel ya usuarios. Que hayáis visto que os mole, que alguno de... ¿Cuál es la pareja más top de la feria que os habéis comprado que queráis conseguir? La expansión de Gran Austria Hotel. La expansión de Gran Austria Hotel, que tuvimos que correr el... Bueno, correr no, porque estoy un poco mal de la pierna. Está solo en alemán, ¿no? No, no, está en inglés. Ah, está en inglés. Ese te lo has perdido. Y... Y... O sea... Tuvimos que correr porque iban a traer pocas copias. Y eso siquiera es una cosa muy exclusiva. Cuenta la verdad. Ah, bueno, sí. Yo me enteré de que era en el... Porque yo pensaba que era en el hall 1. Sí. Luego leí en Twitter que era el hall 6. Abandoné a Ira en medio de los pasillos. Se fue corriendo. Y le dije, ¿puedes llegar tú solo? Y me dijo, sí, yo. Vale. Voy con muletas. Ahora mismo no es todo. Está pasando la perferia de todos nosotros, seguramente. Sí. Merecía la pena. Merecía la pena. Merecía la pena. Muchos kilómetros al día. Y voy a ir con las muletas y decirla. ¿Qué a media hora para que abran? Tira. Mira. Y vuelvo para detrás. Ve tú. Yo ya estoy muerto. Esa ha sido mi... Mi compra de... Lo que yo quería. Nosotros... Es que no hemos visto. A ver. Nos he estado pasando por aquí sobre todo. Pero sí hemos pillado cositas. Yo... Yo pillo un juego de... Que lo enseñaré. Ya os lo enseñaré. De una señora agarrada a un tenderete de ropa. ¿Qué juego es eso? Que tiras un dado. El de la Braga. Bueno. Es que el de salen los Braga por a todas las señoras. Es que ese juego es top. Hay que jugarlo. Sí, sí. El que es top. Es que hay que jugarlo. El juego más jugado. El juego más jugado la Pecón va a ser. Bueno. No tengo ninguna duda. No hay duda. No hay duda. No hay duda. Primero vendieron a 25. Ya. Es que lo ponía en la guía. 25. Y luego lo subieron al día siguiente. Tacharon el cartelito. Si lo llegas a ver subo yo a flower. Debería. Es que no medio tiempo porque como se agotó en dos horitas pues no medio tiempo a raro. Si me llegara no la ponte a más. Eso no se hace. 300€ la copia. No se hace eso. Pero la demo. Luego vemos. Lleváis mucha mandanga para Madrid. Luego para enseñar en Aperi y todo. Sí, sí. Tenemos un montón de juegos que sí que hemos ido pillando y llevaremos casi todos. algunos han agotado tiempo como el del gato entre otros pero la mayoría si los que más apetecian Esta es una locura de este año Por la logística de esta mierda sold out hay porque no da tiempo a que lleguen los juegos y llegan unos pocos está todo como muy de hecho como voy con las muletas de la argentina ha sido locura yo sabemos de gente que por la mañana algunos han llegado un par de ellos el directo el de ies han llegado algunos pero por ejemplo el minodice sigue sin llegarles el vampir queen nuevo los de spill wars el pilgrim les iba a preguntar cinco veces y ya me ha dicho y me ha puesto una chapa el pilgrim y me dice los de young games los de eclun te dan una tarjeta con gastos de envío gratuitos sobre sus juegos porque no se han podido traer cosas que siempre pasa todos los años este año más que nunca y es que también es que este año hemos empezado mucho antes es en que otros años que a lo mejor ha habido ahí un problema de tiempos de tiempos pero lo que lo que mola es que ha vuelto es el año pasado una maravilla porque podías pasar tranquilamente por los años te veía la feria muy rápido es verdad el jueves y el viernes yo creo que ha habido más gente que otros jueves y otros viernes pero sin embargo hoy sábado noto como que hay algo menos ha cambiado ha cambiado es que las familias no están viniendo porque meterte aquí en la familia ahora es más caro es más caro también el cuidado de la entrada que ha subido mucho la entrada la subieron el año pasado y eso salió la subieron para probar y dijeron nada que ha funcionado para adentro para que se agota pues subimos más como el del gato como el del gato bueno pues nada chicos muchas gracias un placer muchas gracias Mariko chao bueno estamos aquí con Lolo hola que tal eres Mojo creadores de Tindaya el dibujante es Javier Ingolen otra vez como hemos visto en muchos de los juegos de la feria este año ha hecho muchísimas cosas está por todas partes vamos debemos irtear por aquí ayer estuvo firmando por aquí luego por allá bueno es increíble y eres el creador de Tindaya y bueno que por fin lo tenéis a la venta aunque solo sea en inglés el español lo tendremos en 20-30 días sí sí contentos estamos muy contentos ha funcionado muy bien tenemos los socios alemanes también aquí al lado que han vendido ya todo así que fenomenal muy muy contentos y en España como dices en tres semanas estará la feria como lo veis como experiencia porque el año pasado vinisteis con la demo el año pasado vinimos con la demo y fue muy muy vamos fue brutal y este año también ha habido muchísima gente tenemos todas las mesas preparadas para partidas y están llenas es decir ahora en un ratillo viene otro grupo y los sentamos aquí y se los partamos en teta vamos y las ventas muy bien nos queda esto y creo que son quedan 10 juegos 10 copias lo que hemos hecho es separar las ventas en varios días porque nos gusta que la gente tenga posibilidad de comprarla aunque sea el sábado o domingo nos hace mucha gente nos hace mucha gente sacan unas cuantas copias cada día si nos agotan el primero y está guay está guay y aquí este año lo que hemos sacado estamos preparando ya la expansión que es el año que viene se llama Afterlife y que añade añade tela a fuego así que bueno más dureza no más dureza pero un poquito de con mala vaga un poquito de cosilla bueno nada chicos muchísimas gracias nos vemos por aquí gracias venga bueno estamos aquí en la Voix de Joux y From the Moon es el Kickstarter nuevo que van a sacar en breves no sé exactamente cuándo en noviembre en noviembre en Kickstarter tendremos From the Moon y vamos a enseñarnos un poco porque es algo bastante curioso es un eurete tirando a perdón que se me ha enganchado es un eurete tirando a medio duro y tiene como peculiaridad que los trabajadores van montados en estos rovers que son los que vamos a colocar en las distintas localizaciones para hacer las acciones y además tienen mochilitas con las que les vamos a poder colocar bueno 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 es un proto como veréis se le va a poder colocar en la mochilita estos estas cosas hay trabajadores de tres colores que funcionarán de manera distinta y aquí cada jugador irá colocando su rover para hacer las acciones y activaremos estas acciones y a lo que equivalgan estos cubitos en ese momento vale las acciones de los puntos que vienen por ejemplo en esta loseta también nos van a servir para conseguir puntos de final de partida por distintos objetivos vale si vamos adquiriendo en distintos sitios y además nos van a dar mayorías y en nuestro tablero personal vamos a ir desbloqueándolo poniendo estos toquen aquí para conseguir nuevas habilidades estos serán los recursos de la energía el tope que podremos tener para poder sacar nuevos trabajadores este track en el cual también vamos a avanzar con estos toquen estos tracks también podremos avanzar hay un montón de cosas aquí tendremos uno descubierto que podremos colocar cuando lo habilitemos la verdad que muchas cosas también estas estas losetas en las cuales vamos a ir montando una cadena con estas otras losetas de aquí que vamos a poder ir consiguiendo y vamos a colocar en nuestros espacios veis que tiene un montón de cosas no quiero matarme a explicar porque al final son muchísimas cosas pero un juego muy a seguir muy curioso con los rovers con las mochilitas y que tiene un gran pintón para este noviembre front the moon Bueno estamos aquí con Alberto de Mesas para Juegos que han traído un montón de cosas a Essen al stand nunca habéis venido no, no, nunca hemos venido y hemos traído novedades frescas y ricas y cositas nuevas yo como habréis visto en nuestro canal en el canal de Ana ya tengo en Mesa para Juegos me la hicieron el año pasado en navidades las estoy gozando las estoy disfrutando un montón y queríamos venir a verles como evolucionaba la cosa y bueno la van a sacar esta circular cuéntanos un poco pues nada es nuestro año nuestro primer año en Essen venimos a tope de Power y hemos decidido traernos alguna cosita nueva como una mesa redonda algo que los clientes ya no han estado demandando durante bastante tiempo no sabíamos cómo enfocarlo porque claro nosotros estábamos buscando algo más sencillito porque por tema de fabricación led y accesorios y cosas de esas se va de precio y hemos decidido por un diseño mucho más moderno que quepa en cualquier casa y en cualquier ambiente quede bien y básicamente pues cumple sus funciones de mesa para juegos que es la de jugar y poder tapar ahí si quieres ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va adentro y para comer es preciosa yo creo que tiene un diseño muy bonito y la funcionalidad para poder jugar a file o bajados pequeñitos y esta silla no voy a hablar de la silla porque cada vez que viene alguien a casa que se sienta en la silla flipan colores las sillas son increíbles testeadas y pensadas para dar comodidad yo creo que ganas años de vida cuando te sientas en estas sillas correcto no como la cama que tengo yo en la casa esta de Alemania en la que estoy que pierdo años de vida llevo otro día porque yo en eso no me quejo en esta feria madre mía y bueno mesa clásica bueno pues el top 20 nuestro la Ares con unos colores que también sacamos el año pasado que fueron un bombazo con un montón de de estas accesorios luces nada pues lo que es eso un poquito para que nos conozca el mercado internacional que hasta ahora solo nos conocía por redes si bueno y que esto además se mueve un montón aquí hay un montón de correcto super contento super contento que vengáis todos los años la verdad que está siendo una gozada la verdad estar aquí y conocer a tanta gente del mundo que solo conocíamos a través de redes y muy 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 contento gracias gracias estamos aquí con Manu del Agujero Hobby ¿Qué tal? y con este datos punto punto ahí está con mezclado de a2 que no coño no tiene remedio no tiene remedio no tiene remedio ha intentado que entrara pero no ha entrado no ha entrado no ha entrado no ha entrado no se puede arreglar gracias no ha entrado bueno y de de Vir que está haciendo los solitarios es la la cara visible en España de Ken Jenny que es el hombre de moda en este país yo así que pero el hombre de moda solo ha podido venir unas horas a ese Exactamente es el Expressen es el Expressen hemos venido al Expressen contarnos que tal que habéis visto que habéis comprado como veis las ferias de año tú vas a acabar rápido yo acabo rápido yo he llegado he tocado la pared me he hecho la foto de postureo y he podido decir que he venido a ese no la verdad es que llegué ayer a mediodía me ha dado tiempo a poco pero me lo he pasado a la bomba osea es algo que hay que hacer alguna vez en la vida de alguna manera si eres jugón tienes que venir aquí eso es verdad ¿habéis venido vosotros? no 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 nunca habéis venido los dos claro claro los neófitos los neófitos total y nada he comprado me he comprado poca cosa porque voy con maleta de mano y tampoco me he venido muy arriba que me paro en su casa con la furgoneta y siempre trae lo que quiera osea tengo una hora y media para irme con mano y llenarle el furgon osea que vosotros habéis venido con furgoneta hemos venido con furgoneta salimos el domingo en road trip paramos en navarra en parís en elche en elche a la derecha a la vuelta a la vuelta llevamos aquí desde el miércoles a full entonces habréis comprado juegos bien para que no si no 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 hemos vuelto loco pero si hemos comprado cosillas el lacrimosa el sabica el turismo chino bueno hace el turismo chino la vez que ha aprobado ya o no el juego a los tres sabica me parece el mejor juego el wolf hemos comprado todo lo que se ha agotado el wolf el flower el flower también ese no ha llegado a la locura de mi genio no me lo habéis guardado por el cat in the box también lo hemos hecho y el de los paisanes me quedo sin el y me ha jodido la vida brillan birr a probar el bc pan pensaba que era muy flojito muy ligero y no lo pille ni nada está guay un juego para los jugadores está guay además no lo tiene una cerveza y un tru de pan yo he cogido la cerveza es el pan y dije el juego está guay vamos cargaditos pero está guay volveréis a ese entonces si a ver no sé si todos los años pero si es para volver yo desde que vine he vuelto todos los años pero en la pandemia que no se pudo hemos seis años viniendo y esto para mí es pero has hecho la pila o no lo has hecho porque había por ahí algún he hecho fotos mezclando de todo es que este año hemos comprado un poco yo venía a compre orders que no me han llegado venía muchos juegos no han salido en español bueno en español en inglés el sky mine solo en alemán luna maris solo en alemán que más había el virtu solo en alemán un montón de los que llevaba en la lista no han salido no han llegado muchos de los coreanos no llega el pilgrim yo venía por las expansiones del proyecto él y no han venido los cabrones al proyecto yo le pillé las expansiones al año pasado supuestamente supuestamente estaba y no han venido los cabrones me han dejado con él la expansión de la Austria se pone que venía en inglés y eran diez copias y eran diez copias diez copias había en inglés pues ha agotado soldados, soldados el time capsule es este que son unas bolas que van con dados dentro eran diez copias también y claro soldados hay soldados y soldados son cosas distintas hay soldados de diez y otros de mil claro la crimposa ha sido una locura la cola así que también hay que decir que salía en la contraportada de la revista o sea hay no solo eso la promoción que hace Devin es pepinaco no puedo dinos ya pepinaco es un pepinaco como una toro de juegos así de alta sí, sí, buenísimo así que nada pues chicos muchas gracias por estar disfrutar de lo que queda y el año que viene pues y felicidades felicidades gracias todo lo que pasa en la feria queda eclipsado con con la que habéis hecho así que enhorabuena muchas gracias chao bueno pues estamos aquí con Garrido más que Oca que tal que tal tío pues nada aquí de última hora que nos hemos incorporado que te dije no vengo no vengo pues aquí estamos lo he encontrado estaba aquí cogiendo unas promos en culmini me lo encuentro y he salido corriendo de la cola me he ido le digo que haces aquí pues aquí buscando cositas aquí a la captura de la licencia un poquito sí no teníamos demasiadas vistas de pillar cosas porque claro ya cuando vienes aquí a esta altura ya está todo el pesca vendido como quien dice ya vienes un poco por reunirte con la gente pero nunca se sabe llamar al año siguiente cosas así hay mucha gente que lo tiene guardado ahí en la recámara pero hemos encontrado un par de cosillas así que hemos cerrado varias reuniones y eso y estamos empezando conversaciones y hay uno ese lo anunciamos en vuestro canal ahí si finalmente sale porque además ese es de los que van a pegar y además yo sé que es de los que te gustan a ti bien 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 de los que tú eres muy fan no puedes decir nada no puedes decir nada de momento pero perfecto yo creo que ese puede salir y luego si hemos pillado otro que tiene también pinta de que finalmente no contábamos con él y sí que hemos conseguido estaba digamos un poco en el aire quién se lo quedaba y eso y bueno si no nos han engañado es nuestro llega High Frontier nos llega ya está de camino está de camino ha venido aquí que está un poco más cerca de China a ver si de aquí podemos preciar un poco y hacemos un poco de pero que va pero nada nos hemos encontrado con los de Ion mañana nos reunimos con los Universalis si se le ha quedado en Hamburgo todo en fin que cuando yo cuento las movidas que pasan con el tema este año ha sido una locura porque todos los asiáticos tienen todo parado no les ha llegado nada complicado pero bueno en la feria mejor no? o sea mucho mejor que el año pasado pero más vacía que otros pero el año pasado fue muy raro el año pasado no el año pasado es que había tres pabellones o cuatro y estaban cortados además esto era mucho más pequeño y ya esto ha recuperado un poco lo que ha sido todos los años y ya el año que viene si vendremos nosotros con nuestro stand y bien cargaditos de cosas estamos ahí trabajando en varios proyectillos que en fin ya iremos anunciando y sacando porque como sabéis estamos ahora mismo con NAC a tope tratando de traer los mastodontes estos del Europa y el High Frontier que nos está con el Europa más grande en el stand y precioso mañana vamos allí y demás le sacaremos unas pocas fotos para enseñarlas y para que vea la gente un poco más del juego tenemos una copia iremos haciendo cositas y en fin y bueno estaba por aquí no sé si habéis visto a los de exploters que no vienen están 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 pero están sin sin el peeling por ejemplo que yo lo tengo preordenado están en el 6 pero tú dices spillworks ah coño lo confundo no yo digo exploters 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 estoy detrás otra vez me costó tres años pillar el futil magnate me va a costar otros tres años pillar la expansión macho porque la queremos sacar cuanto antes pero esa gente va a su ritmo va a su ritmo pero van a sacar uno nuevo si el Horless Carriás y demás que ya lo lanzaron y todo pero ya te digo no sé si supiera dónde vive me pegaba un viaje allí directamente me diría lo quiero lo quiero lo quiero pero bueno y por lo demás muy bien dando ya la última vuelta del día tenemos ahora la última reunión que vamos a hablar con los de greg western trail argentina en fin que eso ya los tenemos pero podría saludar un poco muy poquitas eh los españoles prácticamente yo lo tengo ya he ido 40 copias daban al día nada más lo hemos cogido nos llega pronto a nosotros nos llega pronto este no va a tener expansión por encima de como el otro no puede que tenga también si esta gente al final si van a sacar los juegos probablemente es bastante distinto eh cuidado no tiene una misma base pero de hecho tiene cuatro filas para tipos de trabajadores en tu tablero personal tiene cositas distintas si si los barcos ahora que van partiendo a los puertos el timing es muy importante un poco le han metido el rollo ese como en el maracaibo de cuando se cierra la ronda se van los barcos y entonces te dan los bonos y todo eso pueden coincidir bien eso en un mes lo tenéis un mes y medio yo creo que viene de camino ya creo que viene de camino con lo cual no tardará mucho en llegar y que más que más te puedo contar bueno que hemos conseguido el córdoba en alemán licenciarlo estamos trabajando en darle un poquito de cambio a lo que es el diseño gráfico que era un poquito complicado de leer y demás la iconografía y eso y bueno estamos también intentando ver si conseguimos ahora aprovechando la versión en alemán pues pillar también algún partner polaco italiano francés y aquí venimos con el material pues enseñando un poco todo y nada por lo demás cansado de la vuelta no para los pies duelen pero hay que aguantar sí 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 no es lo mismo venía a negociar que venía así un poco de a ver la feria a ver los juegos pero bueno se disfruta igual así que me ha encantado veros y nos vemos en un rato con lo siguiente gracias bueno pues estamos aquí en fantasia games y voy a explicaros un poquito por encima unconscious mind juego que sale en kickstarter en noviembre el mes que viene y bueno quiero que lo veáis porque es flipante vale es la gente que ha hecho el es winter y ahora van a hacer este juego que va sobre un poco sobre la vida de freud y como curaba a sus enfermos a través de sesiones para liberar las pesadillas etcétera vale vamos a tener todos los jugadores un tablero personal y va a tener unas cartas con los personajes o los pacientes a los que hay que curar con estos acetatos vale que son como las pesadillas encima de ellos y también los los sueños que están hechos por el dibujante de everdell a la vez que a la vez que vincent dutroa ha dibujado un poco la parte terrenal del juego mezcla dos dibujantes muy distintos para hacer dos aspectos distintos del juego vamos a seleccionar una serie de acciones en ese tablero central una de las esquinas de donde tú colocas el trabajador que es ese bocadillo esa conversación digamos es donde vas a donde vas a ejecutar una de las acciones de las esquinas vale dependiendo de las de arriba abajo arriba en medio abajo con los rayitos son las veces que vas a poder ejecutarla y las los bocadillos que vas a poder poner en el juego para poder hacerlo vale este rondel son la gestión de los recursos que bueno son un poco abstractos porque habla un poco de la conciencia etcétera 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 y luego tenemos el tablero de la ciudad en el cual vamos a mover a nuestro doctor y tenemos también a freud allí y bueno vamos a ir haciendo una serie de cositas también muy chulas allí luego además podremos vender con estos libros podremos vender nuestros estudios canjeando pues los iconos que tenemos aquí que vienen en nuestras cartas vale realmente el juego está súper chulo como veis los componentes son espectaculares tenemos cada jugador tiene una botellita que va a mover por su tablero para ir activando distintas acciones no sé si lo veis vamos a acercarnos aquí para ver la botellita de este jugador es chulísima y cada jugador la tiene distinta vale esto se va a ir moviendo por aquí dando vueltas para hacer una serie de acciones es un euro duro de casi un 4 de peso y bueno estos son los objetivos de final de partida bueno no son de final de partida el primero que los cumple se los lleva siempre son los mismos y estas bombillitas sirven para ejecutar acciones como los trabajadores que tenéis ahí como los propios bocadillos para hacerlas más veces os estoy dando unas pintadas a grandes rasgos pero bueno es un juego de colocación de trabajadores en el centro de una gestión de tu tablero y de cumplir contratos que digamos serían los pacientes pero tiene mucho mucho más muy muy chulo muy bien conjuntado todo precioso y un imperdible de esta feria bueno pues he capturado a álamos el hombre invisible el ninja de la feria le vi el miércoles cuando llegamos y hasta hoy no se la ha podido enganchar está haciendo ahí todos los negocios viendo las cositas y por fin por fin te tengo aquí como ves esto ha vuelto hasta la normalidad ya casi no bueno yo te quiero felicitar antes muchas gracias felicidad a ti me ha sentido pésame a la gente de cámara pero bueno bueno hablamos entero hace el día que vino a casa grabando con rincones cenando se lo conté ya casi de los primeros o sea que está todo preparado hace mucho tiempo pero bueno en la feria bonita muy bonita muchas luces de colores salud no es como la de sevilla y menos caballos pero no está mal ha vuelto a la normalidad lo ves bien ya no esto cada vez mejor yo casi que no venga más gente porque ya es complicado andar sí 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 hoy está difícil hoy está difícil es que vas ahí andando detrás de la gente en el 3 es complicado andar sí y bueno que me imagino que mucho negocio muchas cosas has visto y cosas bonitas cosas las feas cosas este año parece como que no hay el super top juego no que todavía no todavía no parece que todavía no ha salido porque es verdad no va a decir no de las nuevas seguro o el azul no vaya el azul pero este año parece que no hay el top one así que no sé que los de arnova no han traído el juego todavía es que para febrero pues bueno ya hablaremos de eso ya hablaremos no lo habrá visto tú ya has visto una copia yo he visto el juego me han explicado el juego entero del familia pero bueno de eso no vamos a hablar ya en futuro si hay que hablar se habla eso que tú estás siendo una familia ahora jajaja bueno yo no quiero decir nada no voy a poner exclusiva ni nada abajo que voy a preguntarte por cinco juegos vale vamos a jugar un juego te pregunto por cinco juegos y me dices sí o no o lo que sea y con esto cerramos ya la sesión de ese te parece bien bueno ok si acertas mucho me paro y me planteo venga por ejemplo splito que lo hemos jugado nosotros lo hemos comprado vale splito eh de algunas cartitas así sí ese no creo no por ejemplo un abstracto que nos ha gustado mucho y que además se puede jugar a cuatro jugadores giroba ah giroba estudio H estudio H ese ese que ese lo vamos a sacar vamos no además ese es el sudoku pero ese está hecho eh está hay que recogerlo y eso puede estar aquí ahora Páramo tiene los de 2026 ya preparados no no ya tengo a lo mejor 20 juegos haciéndose es que no sabe cuáles son pero bueno que maquinón bueno pues giroba giroba también lo tenemos giroba a punto eh que más que más a ver qué se llama el bootcraft que no se sabe si bueno el bootcraft supongo que es el Arrakis Arrakis finalmente porque me gusta mucho el sushi y me gusta el sushi también pero te gusta el sushi pero el otro pero el otro eh que más otro que por ejemplo por ejemplo uno muy grande que que un Haber no lo sacaste pero el Froghaven si ya lo vas a sacar ¿no? el Froghaven que me ha dejado un poco helado eh me ha dejado helado me ha dejado helado me ha dejado frío me ha dejado frío que me han dicho vale 400 jugados o algo así pero que dices a mi me han dicho que en retail puede costar como 400 pesos me ha dejado un bajo de azúcar así que ni idea ni idea ni idea ni idea pues modéis y lo que saca bueno pues venga yo tiro ya la última un juego que a mi me ha vuelto loco que me enseñó Missy que lo probamos en TTS y que aquí lo hemos visto es espectacular precioso que a mi me flipa Unconscious Mind Unconscious Mind Unconscious Mind Unconscious Mind Unconscious Mind correcto Sacamos Unconscious Mind exclusiva Unconscious Mind de David Perley magnífica canción sí tío a mi me lo enseñó Missy también y la verdad que me gustó mucho y vamos directamente al Kickstarter con ellos ah genial sale en noviembre en español directamente sí sí pues mira espectacular eh componentes impresionantes euro durito de los que os gustan nos va a volar mucho no sé más zonas fuertes sí 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 es precioso además con los acetatos ahí los sueños el frodi dando paseos por la ciudad mola mucho mola mucho bueno tío pues nos vemos en Madrid en la siguiente sí y a ver qué más jueces por aquí estamos cocinando estamos cocinando muchas gracias chao familia nos vemos chao bueno pues estoy de envidia de especial en el stand de Mike Moore para hablaros de Hamlet que es el top 1 de la Honda de la BGG y que ha hecho solo en el primer día de venta ¿por qué estoy aquí? porque esto lo va a sacar una editorial española y tenemos en exclusiva la información de qué editorial lo va a sacar y como siempre pues lo vamos a contar la editorial española que saca Hamlet es